Bueno, bienvenidos todos a este nuevo curso de introducción para el uso de nuestra infraestructura del Laboratorio Nacional de Supercomputación. Mi nombre es José Antonio Morales, soy funcionario acá en el HPC y estamos en compañía de mi compañero Esteban Osorio, Pablo Flores, quienes nos van a acompañar durante esta sesión. Los objetivos de este curso, en primera instancia, vamos a conocer un poco cómo acceder a este clúster Guagolda Lestraru, lo cual se hace mediante SSH. Y también vamos a conocer un poco sobre la infraestructura y los recursos que tiene nuestro supercomputador. Ya habiendo conocido un poco nuestra infraestructura, vamos a partir a aprender un poco sobre SLAM. ¿Qué es SLAM? Que en este caso, a priori, es nuestro orquestador de tareas. Vamos a aprender algunos parámetros. Vamos a ver la diferencia entre el uso interactivo y el uso mediante el encolamiento de tareas. Es decir, correr una tarea en consola o mandar un trabajo y que esté trabajando sin tener que estar conectado a la consola. Vamos a ver algunos comandos informativos que nos van a ser bastante útiles durante nuestra experiencia acá con el HPC. Y cómo monitorear las tareas. Eso es bastante importante. Después vamos a ver un poco sobre los módulos, el uso de módulos que tenemos en nuestro HPC para poder consultar software y ver qué versiones tenemos disponibles y poder cargarla. Y vamos a ver también cómo cargar módulos. Vamos a terminar con una breve reseña sobre el escalamiento de aplicaciones, que es bastante interesante e importante para todos los usuarios nuevos del HPC. Y durante toda la sesión vamos a tener ejercicios prácticos. Estos ejercicios prácticos se van a basar en una metodología que va a ser dinámica y participativa. Así que cualquier consulta, por favor, pueden abrir su micrófono, interrumpir y hacer la consulta en el momento. La idea es que este curso sea súper provechoso para ustedes. Entonces, vamos a realizar ejercicios en grupo. Durante toda la sesión vamos a hacer grupos. Vamos a plantear un problema. Va a haber un usuario que va a ser sorteado o si bien se quiere candidatear no hay ningún problema. Vamos a ayudar entre todos. Lo importante es que vayan metiendo las manos. Así aprenden mejor. Y en este ejercicio se va a tener que compartir la pantalla del usuario para que veamos la terminal que tiene, ingrese. Nosotros le vamos a dar un usuario y una contraseña de nuestro clúster. Y vamos a tener que realizar el ejercicio. Finalmente vamos a explicar los resultados y vamos a comentar entre todos y van a salir las preguntas necesarias para poder finalizar. Como les mencioné, la infraestructura de nuestro supercomputador consta de particiones. Son varias particiones en las cuales, por ejemplo, tenemos la partición de BAC, que son cuatro nodos. Intel Intel Xeon E5-2660, que cada uno de estos nodos tiene 20 CPUs y 59 GB de RAM. Esta es la partición inicial, es la partición de acceso. Tiene un límite de tiempo de 30 minutos de ejecución de tareas y está orientada al acceso y pruebas de compilación. En total, esta partición tiene 80 CPUs y 236 GB de RAM. Es la partición en la cual ustedes, cuando ingresen al clúster mediante SSH, van a caer en uno de estos cuatro nodos. Lo voy a explicar más adelante. Posterior, tenemos una partición que es la partición SLIMS, que esta es nuestra partición por defecto para las tareas de SLAM. Esta partición consta de 132 nodos, Intel Xeon E5-2660, con 20 CPUs también cada uno y 46 GB de RAM. El total de esta partición son 2.640 CPUs disponibles y 6.072 GB de RAM. Como les dije, la partición por defecto. Es decir, cualquier tarea que ustedes envíen, sin dar ningún parámetro específico seleccionando alguna partición de la disponible, va a caer en la partición SLIMS. Y esta partición tiene un límite de ejecución de 30 días. Es decir, tarea que ustedes envíen, va a estar durante 30 días trabajando en esta partición, si es que dura 30 días. Otra partición que tiene un poco más de densidad en cantidad de procesadores es la partición general. Tiene 48 nodos, Intel Xeon Gold 6152, de 44 cores cada una, y 187 GB de RAM. Total de partición, 2.112 CPUs y 8.976 GB de RAM. Al igual que la partición SLIMS, esta partición también tiene 30 días de límite de ejecución. Si su aplicación durara más de 30 días, ella debería utilizar Checkpoints, que se verá en el curso avanzado, pero es la manera de poder ir guardando datos para poder retomarla. Ahora, si su aplicativo requiere demasiada memoria RAM, más que la que tenemos disponible en la partición SLIMS, por general, existe una partición con 9 nodos que se llama enlargement. Esta, al igual que en general, tiene 44 cores por nodo y 765 GB de RAM. Esta es destinada para tareas que ocupen más de 192 GB de RAM, también tiene un límite de tiempo de ejecución de 30 días, y en total tiene 396 CPUs y 6.885 GB de RAM. Finalmente, tenemos una partición que se llama GPU, que está en nuestro servidor Wacolda, y esta tiene dos nodos, que está destinada obviamente para tareas que utiliza en GPU, con procesadores de interseón Gold 6152 de 44 cores, 187 GB de RAM, y posee dos tarjetas por nodo NVIDIA Volta B100, cada una con 16 GB y 5.120 CUDA Cores. Esta está destinada para tareas que requieran del uso de GPU, también tiene un tiempo límite de ejecución de 30 días, y en total esta partición posee 88 CPUs, 374 GB de RAM y 20.480 CUDA Cores. De manera general, se vería más o menos de esta manera nuestra infraestructura, la cual aporta 266 Teraflops, 5.316 cores, 191 nodos en total, y 4 petabytes de almacenamiento en un IBM Spectrum Scale, todo conectado a través de una red infinidad de 56 GB por segundo. Si quieren revisar en más detalle nuestra infraestructura, pueden revisar nuestra wiki, https 2.0 barra barra wiki.nlhpc.cl, barra hardware disponible, y ahí pueden encontrar toda la información que se ha presentado hoy día. Ya conocemos la infraestructura, ahora ya nos falta poder acceder a nuestro clúster. ¿Cómo podemos acceder al clúster? El usuario, que va a estar acá, a través de una conexión SSH mediante internet, se va a conectar a nuestro servidor Leftraru. Tenemos cuatro nodos que mencionamos al principio, que son los nodos de acceso, que se llaman Leftraru. Leftraru 1, Leftraru 2, Leftraru 3 y Leftraru 4, que están en esta partición mencionada que es de par. Entonces, mediante SSH, dependiendo de la carga de estos, van a caer en cualquiera de estos cuatro nodos en Leftraru. Una vez que estén en un nodo Leftraru, ustedes mediante nuestro orquestador de tradereas, que se llama SLAM, van a enviar una tarea al clúster. Y este orquestador va a decir, dependiendo de los recursos disponibles, y dependiendo de la partición en la cual ustedes elijan, si no eligen ninguna, recuerden que van a caer en SLIM, los va a enviar a cualquiera de estas particiones. Todo esto está montado a través de nuestro storage IBM, Spectrum Scale, el cual para ustedes va a ser transparente. Ya sea caigan en una partición SLIM, general Lashman, o cuando iniciaron caigan en el extracto 1, 2, 3 o 4, cualquiera de estas, su home va a estar montado con todos sus datos de manera transparente. Entonces, para poder acceder a nuestro clúster, tenemos que utilizar el protocolo SSH. Y el host contra el cual vamos a ingresar es leftraru.nlhpc.cl Mediante SSH, tanto en Linux como Mac OS, ustedes van a hacer SSH, el nombre del usuario, arroba leftraru.nlhpc.cl, se les va a pedir la contraseña, y se van a poder autenticar. Para el caso de los usuarios que ocupan Windows, existe PuTTY, el cual, con una configuración breve, se descarga, se instala, hay un videotutorial en nuestro canal de YouTube, explicando también, en caso de que haya mayores dudas, hacia el puerto 22, le dan Open, y se van a conectar mediante PuTTY. O, en algunos casos, con Windows PowerShell, también podría ser suficiente. Recomendamos bastante el uso de llaves SSH. Es un... Es bastante sencillo, requiere un par de pasos al principio, y posteriormente de ello, ya no va a necesitar ingresar su contraseña cuando se conecte mediante SSH. La forma es bastante simple. Estando en su computador local, sin haber hecho una conexión al clúster, ustedes primero que todo, generan una llave, con el comando SSH-KeyGEN, y le pueden dar el parámetro menos TED2551.9, que es un tipo de encriptación que se recomienda hacia su llave. Luego de ello, le va a pedir hacer un par de Enter, creo que son dos o tres Enter. Si quieren, pueden ingresar una frase acá o no, pero con tres Enter, ya se genera su llave. Una vez generada esta llave, vuelven a ejecutar un comando que se llama SSH-Copy-ID, y acá ingresan los datos del servidor LeftTarro, que en este caso serían para el usuario Dave Bowman, arroba a leftTarro.nlhpc.cl. Dan Enter, se les va a pedir ingresar la clave para poder hacer la copia de la llave, y con eso ya estaría lista el intercambio de llaves. El siguiente paso, y en las siguientes conexiones que tengan al pláster, simplemente van a hacer un SSH con el nombre del usuario, arroba a leftTarro.nlhpc.cl, y va a conectar de manera automática, sin pedir clave. Le recomendamos bastante este método, por favor. Hablamos un poco, y mencionamos un poco de este orquestar que tenemos nosotros, que es Slalom. Slalom es un gestor de recursos y que administra los recursos de nuestras particiones LeftTarro y Wacolder. Va a gestionar las tareas en ejecución y la espera del clúster, es decir, va a generar un modelo de colas de espera, en el cual, dependiendo del usuario, dependiendo de los recursos que existan, les va a permitir enviar su tarea. Y tenemos un límite de tiempo que es 30 días. Nos van a poder ejecutar tareas que duren 35 días. Por eso, si duran más de 30 días, deben empezar a generar sus checkpoints para poder retomarlas una vez que terminen los 30 días. Hay información muy importante que durante el uso del clúster van a estar revisando ustedes. Y es un comando que se llama s-info, un comando de Slalom llamado s-info, que nos va a permitir ver el estado de las particiones. En este ejemplo, que es un ejemplo real, el usuario Dave Bowman ejecutó el comando s-info en su consola y se le muestra a continuación las particiones, la disponibilidad, la cantidad de nodos que están en esta partición, el estado y la lista de nodos. Por ejemplo, en el primer caso, hay un nodo de la partición slims, que tiene un asterisco acá porque la partición por defecto, recuerden. Y nos está avisando que hay un nodo de la partición slims, que es el nodo CN087 en estado drain. El estado drain es un estado que probablemente algún administrador de nuestra plataforma está asignando más memoria RAM o revisando alguna actualización del software. Es decir, no está disponible. Otro estado, por ejemplo, acá se ven 12 nodos de la partición slims también, que están en un estado mix. Mix, es un estado en el cual significa que los nodos están siendo ocupados pero también quedan recursos disponibles. Es decir, el nodo CN023 está con alguna carga pero podría tener algún recurso disponible para que otro usuario que requiera una cantidad ínfima, o sea, no ínfima, una cantidad menor de CPU, 2, 3 CPU, pueda utilizarla. Hay CPU y RAM disponibles en estos nodos. No está el nodo completo. Alloc es que ya está totalmente ocupado. Ya ahí el nodo está totalmente utilizado. Acá nos muestra que hay 63 nodos que están ocupados enteros, del 19 al 20, el 38 al 44, el 108 al 128 y el 130 de la partición slims. Totalmente ocupado. Acá ya no hay nada que hacer. Solamente esperar a que finalice las tareas para que estén disponibles. Y el estado que es más importante o que les podría interesar mucho más a ustedes es el estado idl. Y idl significa que está totalmente disponible. Y acá nos dice que la partición slims hay 55 nodos totalmente disponibles. Y está listado acá. Y así también para las otras particiones. Siempre van a ver esta, cuando le ejecuta el comando de sainfo, van a ver esta lista donde se ven la partición slims, general, lashman, gpu y depart, que es la partición que tenemos para acceso. Y que puede servir para realizar alguna prueba de confilación, para no poder, si no necesitan mandar la tarea al clúster, pueden realizar una prueba acá, pero de no más de 30 minutos. En nuestro dashboard que tenemos, dashboard.nchfc.cl pueden ver una especie de gráfico de calor, donde mientras más rojo esté esto, significa que está más utilizado. Y también se pueden ver los nodos disponibles e información de ello. Pero más rápido, si es que ustedes desean, comando sainfo y pueden ver esta tablita. Ya cuando ustedes hayan generado ya una tarea y la hayan enviado a nuestro encolador, hay un comando que lo van a estar ocupando constantemente, que es el comando sq, sqwe. Este comando va a mostrar información importante, también este es un caso real, de las tareas. Y las tareas se pueden ver mediante el job id, la partición en la cual está siendo ejecutada, el nombre que le hemos dado a la tarea, en este caso se llama example, el usuario que está ejecutando la tarea, el estado, en este caso el estado es r, de running, comenzó a ejecutarse, hay otros estados como pdxpending, que significa que la tarea se envió al encolador, pero no hay recursos todavía, está esperando que Slam le asigne un nodo para poder trabajar, el estado time, que muestra el tiempo que lleva en ejecución, la cantidad de nodos que está utilizando, y los nodos que han sido asignados, en este caso la tarea comenzó en el momento a ejecutar, y cayó en el nodo cn042, y está en estado running, y el job id, que es muy importante que siempre lo memoricen ante cualquier duda, o sea, no lo memoricen, pero lo vean acá. También podemos ver el estado de las tareas con el comando sac-x mayúscula, este va a mostrar una cantidad de tareas que han sido ejecutadas o completadas durante un periodo de tiempo. Hay otros parámetros que si ustedes hacen un man espacio sac, pueden ver cómo asignar una fecha, si quisieran ver las tareas que han sido ejecutadas, completadas, durante un periodo de tiempo, ya más extenso, podrían hacerlo mediante las opciones que le da el comando sac. Y hay un comando informativo que da un poco más de detalle que es el scontrol, scontrol, menos dd, showjob, y el job id que mencionamos anteriormente. Este comando nos va a mostrar un poco más de información sobre la tarea, nos va a mostrar acá en este todo, está el job name, el usuario, el grupo al cual pertenece el usuario, la prioridad, va a ir siendo siempre dependiendo de la prioridad que tiene en la cola, la cuenta, la QS que tiene el usuario, en este caso una cuenta, una QS de inicio, 88, 30, estándar, el estado de la tarea, en este caso running, el tiempo que lleva en ejecución, el tiempo límite que tiene, la hora en que la tarea se envió a trabajar, y la hora en la cual comenzó a trabajar, la partición, y así toda la información que pueden ver acá. Es un comando bastante interesante de poder revisar. Ahora, ya conocemos un poco sobre lo que es SLAM, espero que quede claro, ya sabemos los comandos informativos que son sumamente importantes, ese info, ese queue, SAC, ese control, y vamos a realizar un poco cómo enviar tareas al clúster, que yo creo que es la parte aquí que todos están esperando. Y como les mencioné, hay dos maneras, hay una manera de probar cosas que es de manera interactiva, es decir, mientras yo esté en el computador frente a la consola, puedo ejecutar estos comandos, pero va a medida que yo tenga que cerrar mi computador, tenga que salir, esta tarea ya no va a seguir ejecutando. Y va a tener un tiempo obviamente cortito de 30 minutos en la partición de pack, que es el comando interactivo mediante SRAM. si ustedes en su consola ejecutan SRAM estando dentro del clúster, van a ejecutar una tarea de manera interactiva. Pero si quisieran enviar un trabajo que va a durar N cantidad de días y desean apagar su computador, ir a tomar un café, volver, ir de viaje, tocó fin de semana, el comando sbatch es el comando es su amigo. Mediante obviamente un script de ejecución que vamos a ver más adelante cómo crearlo, un job script. Entonces el comando sbatch más su job script donde van a estar la carga de los módulos, los parámetros necesarios para pedir los recursos SRAM y todos los comandos de ejecución de su script se va a enviar una tarea en el cancelador, le va a aparecer un mensaje de que su tarea ha sido enviada y les va a asignar un job item. Posteriormente ustedes con el comando sq pueden ver las tareas que tienen encoladas y van a ver que su tarea está en este job id y que comenzó la ejecución y el nombre de la tarea y donde cayó. Si por algún motivo se dan cuenta de que hay un parámetro que dejaron mal o hay algún problema en su script, existe el comando scancel el cual con el job id y pueden cancelar el trabajo. esta tablita de acá es súper importante que la puedan aprender o la vayan revisando en nuestra presentación que son los parámetros de slang. Cuando vayamos a generar nuestro script o cuando enviamos tareas a través de la consola y queramos dar algunos parámetros existen varios parámetros interesantes. Por ejemplo menos j que es para darle el nombre a la tarea para poder distinguirla de otras tareas. Menos p que nos va a permitir indicar a qué partición queremos utilizar. Por ejemplo menos p slims menos p general large mem gpu etc. Menos n va a indicar el número de procesos que queremos utilizar y menos c la cantidad de cpu por proceso. Existe otro comando que es el ntaskpernode el cual nos va a permitir agrupar procesos en un nodo. Porque yo podría pedir 20 procesos pero podrían caer en un proceso en cada nodo 20 nodos. La idea es que estén todos en un mismo nodo. El parámetro menos menos mem per cpu también nos permite poder determinar cuánta memoria queremos asignar a nuestra tarea y siempre es importante dejar logs. El log de salida estándar y el log de errores y eso se hace entre los parámetros menos o seguido del nombre del log guión bajo y esto siempre tiene que estar en su log de salida %j.out y en el caso de error %j.err Este %j lo que va a hacer es que cuando ejecuten su script va a saber que acá va a utilizar el job id de su trabajo entonces cuando vayan a revisar los logs va a estar el log de salida guión bajo 123456 punto out y si ustedes vuelven a enviar otra tarea va a generar una salida guión bajo 123443 por ejemplo que va a ser otro número porque los job id nunca se van a repetir así que les va a permitir poder revisar sin inconveniente su tarea del job id en específico y si llegan a tener algún problema nos pueden enviar un correo nos dan el job id y vamos a poder revisar el log de ese job id en específico para ver que sucedió con su simulación así que es súper importante respetar esta nomenclatura entonces ya habiendo visto esta tablita que mostramos de los parámetros que va a ser necesaria para nuestro ejercicio siguiente vamos vamos a comenzar con el primer ejercicio en este ejercicio se va a pedir ejecutar el comando hostname en la partición slims mediante el uso interactivo de srun que parámetros necesitamos incluir acá en este comando parámetros para que podamos hacer el comando hostname con un único proceso después con dos procesos iguales posteriormente con dos procesos pero en distintos nodos ha designado dos CPU por proceso y aquí quedan las preguntas abiertas para poder desarrollar que resultados han obtenido en la partición el link cuantas CPU puedo reservar por proceso porque ese número que diferencia hay entre la partición general hay en la partición general que ocurre si reservo más CPU de las disponibles y que ocurre si no especifico si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando entonces recuerden con esta tablita de los parámetros vamos a poder desarrollar este ejercicio sin inconvenientes Esteban vamos a abrir los breakout rooms para hacer los ejercicios muchas gracias entonces si tú ejecutas el comando hostname obviamente te va a mostrar que estás conectado al listraru4 lo cual coincide con tu cuenta student arroba listraru4 ahí está en el nombre de back la partición de back listraru4 entonces el método interactivo es mediante el comando es run es run y hay que hacerlo para ejecutar con un único proceso después con dos procesos iguales después con dos procesos y después asignando dos procesos entonces si usted revisa la tablita anterior en la presentación aparece el parámetro que nos da los procesos ¿Recuerdas cuál es el parámetro para los procesos? un poco pero ya eh había bajado la presentación una consulta ¿se puede? como acceder a un help dentro de la consola para ese run como para ver ahí exista lo que es el web pero como te digo en la realidad teníamos por ejemplo los datos necesarios le puedo le puedo el dato el parámetro menos n es para asignar la cantidad de procesos entonces sería menos n no, un momento ese run ahí apareció ese run menos n ya espacio si quieres un proceso uno eso van uno menos n espacio ah verdad ya y el comando que quiere ejecutar que en este caso sería hostname hostname ah perfecto ya entonces acá te muestra que entró en una cola que está esperando recursos con ese job id de manera interactiva obviamente y te dio el cn035 creo si el cn035 ya significa que para un proceso mandaste esta tarea interactiva a un nodo de cómputo y se ejecutó en ese nodo de cómputo en específico el cn035 claro el que está disponible ahora si tú quieres hacerlo con dos procesos tendríamos que repetir que en la segunda parte del ejercicio repetir el parámetro pero el n2 y ahí también ejecutó dos procesos es decir utilizo dos cp distintas pero en el mismo servidor en el mismo nodo que el cn035 en el mismo nodo ya ya después queremos ver con dos procesos pero en distintos nodos si quisiéramos ejecutar dos procesos en distintos nodos sería el mismo parámetro o sea lo mismo pero había un un parámetro que era para agrupar procesos por nodo dentro de lo que vimos en la presentación no sé si alguien lo recuerda dentro de acá dentro del ntask per node ntask per node sí muy bien entonces tendríamos que dar los mismos parámetros los mismos parámetros posterior al n2 menos menos ntask y una vez al final tasks con ese final como en plural guión per guión node node y y es igual y en este caso si quisiéramos que se ejecuten en distintos nodos si tengo dos procesos y quiero que se ejecute un proceso en cada nodo ¿qué parámetros tendría que ser aquí? ¿alguien se le ocurre qué parámetros podemos poner? tenemos dos opciones uno o dos porque son son dos tareas una por nodo debería ser uno uno ¿cierto? ¿por qué? porque quiero que se ejecute una tarea por nodo una tarea por nodo y proceso por nodo tengo dos procesos pero quiero que se ejecute uno por nodo por favor dale enter ya y ahí están dos nodos distintos si yo hubiera ejecutado en etasper node 2 por ejemplo ¿puedes hacer la prueba? si quieres son dos tareas ahí quiero dos tareas en un nodo va solamente ser ejecutado en un nodo el 0.35 la elección la elección del nodo es aleatoria depende de la disponibilidad eventualmente tú podrías elegir el nodo en el cual quisiera lanzar tu tarea pero hay tanto nodo disponible claro o tanto nodo ocupado porque no sé quizás un tema de cabalístico te gusta el nodo o el número 23 y quieres irte al CN023 pero puede que esté ocupado por más de 30 días o sea ocupado por más de 30 días alguien lanzando la tarea entonces es ideal que SLAM decida por ti claro disculpa una consulta y en el caso de que todos los nodos estuviesen ocupados por ejemplo ahí queda como waiting for resources queda eso o sea si lo si lo está en un botón interactivo sí si lo mandas por un script el script va a estar en un estado PD pending y tu tarea es enviada la meten en una cola de prioridades y dice a la medida que van abriendo recursos voy a asignar y obviamente que estén los recursos disponibles para lo que tú quieres finalmente si tu tarea ocupa poco por ejemplo ocupa dos CPU puedes entrar casi inmediatamente porque deben haber muchos nodos en estado mix que van a tener esos recursos disponibles pero si ya tú quieres ocupar un nodo entero o cuatro nodos enteros de la partición SLIM es decir ocupar 80 CPUs o la partición general ocupar dos nodos enteros 88 CPUs ahí ya puede ser un poco más complejo que te puede asignar porque tiene que estar el nodo disponible en completitud no vale gracias ya y posteriormente nos queda eh asignar dos CPUs por proceso dos CPUs por proceso el mismo comando de cerrar pero asignando dos CPUs por proceso en este caso puede ser con una CPU un proceso si está bien menos N1 y menos C la CPU menos C dos 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 N ya y ahí utilizo dos CPUs para este proceso lo cual nos va a mostrar solamente un proceso porque el N es uno así que esa sería como la nomenclatura más adelante vamos a empezar a ver ya generando un script y dando ya ejemplos más más claros de lo que podría ser una tarea entonces pregunta para el para el grupo ¿cuántas CPUs puedo yo reservar por proceso en la partición SLIMF? por proceso por proceso por proceso claro ¿como dos mil seiscientos? no un poquito menos un poquito menos recordemos que estamos ejecutando tareas en un nodo y la partición tiene hasta veinte cores por 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 nodo entonces en un nodo lo máximo que yo podría ocupar en proceso serían veinte en SLIMF en el caso de SLIMF ya que son la cantidad total de de recursos que tiene el nodo si fuera general ustedes ¿recuerdan cuánto CPU tiene general? general tiene dos mil CPU pero por nodo cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro por lo que entonces en el caso general serían cuarenta y cuatro ese es el número disponible que hay dependiendo del nodo ahora ¿qué pasa si reservamos más CPU de las disponibles en un nodo? debería parecer un error ¿o no? claro si quieres puedes hacer el ejemplo ya entonces sería el mismo es RAN menos N1 menos C por ejemplo en este caso es LIMF tiene veinte total si le dieran más de veinte menos C veinticinco ya enter ah claro error dice no esta configuración no está disponible pero si pongo veinte podría ser sí con veinte podría ser ahí está y ahí ejecutó con veinte ese proceso perfecto así que esas son notas súper importantes de tener en claro cuando ejecuten su tarea es ver cuántos los recursos que puedo ver que más adelante lo vamos a revisar ¿y qué pasa si yo no no especifico en qué partición quiero lanzar mi tarea va por defecto slim por defecto slim claro porque también hay un parámetro que es el menos menos P por ejemplo hagamos un SRAM normal ¿le pongo la partición acá? sí menos P espacio general enter acá está esperando recursos y ahora y ahora debería cambiar el tipo de nodo en el cual se ejecuta porque los nodos tienen nombre dependiendo de la partición los de la partición slim comienzan con cn cuando caiga un nodo una tarea en la partición general va a ser sn en este momento está pegando recursos hasta la carga de esa partición ahí sí sn 034 ahí se ejecuta en esa partición general va a depender mucho de su tarea y cuántos recursos quieran ocupar o sea si quieren agrupar 44 procesos en un puro nodo porque su tarea ocupa harto proceso y quieren que obviamente si está todo en un nodo va a mandar mucho más rápido que estar disperso en muchos nodos por un tema de tiempo de comunicación entre nodos entonces ¿qué sería el ejercicio si nos van a preguntar en el otro en el otro en el otro room ¿cómo van? por acá estaríamos listos con este con este ejercicio ¿hay alguna duda o algo? recuerden en cualquier minuto de la presentación pueden levantar la mano pueden pueden abrir su micrófono en realidad y preguntar la idea es que este curso sea provechoso para ustedes ya que se dan varias versiones del curso pero obviamente cada curso está enfocado a los usuarios que están en ese curso voy a preguntar ¿cómo van en el otro grupo? tengo una pequeña duda ¿el SN34 es la partición? ¿la salida del comando? SN34 es un nodo de la partición general tú la partición la eliges acá con el comando menos P y ahí te mostró que es un nodo de esa partición porque cada partición tiene hartos nodos claro y cada nodo están designados con un nombre un inicio CN SN o FN dependiendo de la de la partición FN es para Lashman por ejemplo SN es para General y CN para Slim y GN para GPU entonces te especifica y el comando hostname en realidad lo único que hace es que te dice el host de donde cayó es decir me asignó el nodo CN 024 y hostname me va a devolver en qué nodo estoy CN 024 si uno corre el comando sin hostname no aparece el número no no haría nada tú ahí puedes correr el comando si tú vas a ejecutar un script específico tú corre en vez de hostname lo modificas por ese comando por esa ejecución de ese programa una pregunta sí que hice un SRAM con 40 CPUs en general para probar pero se está demorando infinito claramente yo una vez que hago el SRAM ¿puedo pararlo? sí control C se para o lo dejas ahí durante la clase y en algún minuto te va a devolver el valor no habría lo que pasa es que mira si tú haces un SINFO por ejemplo acá ¿cómo se llama nuestro amigo que no está viviendo acá? que está compartiendo pantalla si me acuerdo el nombre Juan Juan ¿cierto? sí, sí, sí Juan ah el comando SINFO acá vamos a ver el estado actual del clúster y si nos vamos a ver acá la partición general vemos que hay 35 nodos que están totalmente ocupados a lock y arriba dice que hay 13 nodos que están mix entonces como esta tarea está pidiendo 40 CPUs en lo que es mix quizás no hay 40 CPUs disponibles entonces en algún minuto una de estas tareas va a finalizar va a estar disponible el nodo y ahí te lo va a asignar y te va a dar el resultado perfecto lo recomiendo que vimos el sac menos x no sé si voy a ejecutar sac sí así está bien menos x no pero es sac es con 12 sa cc sa cc t espacio menos x mayúscula ahí están todas las tareas que se han ejecutado hace poco tiempo en este en este usuario con estos ya hay varias que fueron completadas otras que fallaron y y eso y otras que se cancelaron y otras que se cancelaron aquí habían 40 CPUs cancelados esa es la parece que puso control ser el amigo que preguntó haya quedó debidamente identificado así que ese sería el comando sac si tú haces un man espacio sac ahí puedes ver más opciones si por ejemplo tú quisieras te faltó ahí sí ahí puedes bajar y ahí hay opciones para poder designar el periodo de tiempo ya por ejemplo te gustaría saber qué tareas enviaste al clúster entre el 1 y el 23 de mayo podría ejecutar algún alguna bandera acá para poder ver qué tareas se enviaron si es que y te va a aparecer ahí el job ID de la tarea y todo lo correspondiente hay que hallarte información siempre en el Linux cuando no sepan mucho de un comando o lo googlean o ocupan el man directamente en consola y pueden ver que hay altas cosas interesantes que se pueden hacer ah claro acá está la opción de tiempo un ejemplo de opción de tiempo claro claro bueno usted S de staff me imagino y E de end end time y ahí pueden dar una fecha específica y les voy a mostrar el detalle de las tareas que corrieron que fueron canceladas que fallaron así que hay que ser bien aquí buscar 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 me voy a conectar un segundito para ver cómo van y seguimos con nuestro ¿dejo de compartir ahora? ¿se gusta? no no hay problema de ejecución pero eventualmente esa tarea nuestros sistemas de monitoreo podrían tal vez darte aviso de que estás subutilizando y eventualmente tal vez se te solicitaría cancelar tu tarea ah ya pero no no mata la tarea automáticamente no no mata las tareas automáticamente de todas formas siempre solicitamos que los usuarios sean conscientes de los recursos que están utilizando más adelante en esta misma presentación se va a hablar sobre el escalamiento porque como tú requieres recursos de de cómputo hay otros usuarios que también los están utilizando entonces si quieres acaparar por el mero placer de acaparar estás deteniendo que otras personas lo utilicen y si hay un acaparador delante tuyo también hay un un tema de conciencia social en el uso de los recursos que están acá lo ideal es que puedas utilizar de la mejor forma posible y si tu tarea trabaja un 100% durante 30 días nosotros vamos a estar felices tú vas a estar feliz todo bien pero si estás acaparando y evitando generando una cola lo más probable que nuestro sistema de monitoreo y la vigilancia activa que realiza el equipo del NLHPC te manda un correo electrónico y te diga su tarea va a ser cancelada o se canceló por estos motivos ¿en qué caso es conveniente asignar harto 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 CPU por ejemplo si tú estás haciendo una simulación que requiere 44 CPU o requiere tal vez 88 CPU y que necesita dos nodos completos en general si tu tarea lo necesita lo haces así de sencillo por eso tenemos una gran cantidad de nodos veo que acá está José nos vienen a buscar creo que vamos a continuar con el curso por favor no hay problema vamos a cerrar acá entonces hoy aprovecho de comentarles cualquier duda por favor levanten la mano abran el micrófono durante la presentación la idea es que este curso es para ustedes así que ir resolviendo sus dudas ahí entre Esteban y yo les vamos a ir dando todas las respuestas a sus preguntas también está Pablo Flores y Pablo también y si no le inventamos una respuesta ahí ahí vamos a estar ahí sí creo que estamos todos ya Esteban de tu grupo no sé quién quién presentó quizás sería bueno que nos muestre su ya me parece Klaus ¿puedes compartir tu pantalla y contarnos sobre el ejercicio qué fue lo que realizaron y qué fue lo que aprendieron en esta realización bueno igual he escrito hartas líneas y me quedo un poco atrás pero qué se puede hacer puedes ejecutar los comandos más sencillos que vimos ¿se ve? sí sí se ve bueno lo primero que hicimos fue correr ese run o sea corrimos la tarea de hosting creo que no le pusimos ningún parámetro y si uno hace esto entonces esto se va a ejecutar en la partición slims y creo que después pusimos un parámetro para poder decidir la partición y podemos poner por ejemplo general y ejecutar hostname en la partición general y ahí se ejecutó en otra y podemos ver que parte con sn el nodo antes partía con sn esa es como otra partición y en el caso de querer ejecutar varias veces el comando hostname en distintos nodos ah ya sí para poder hacer eso entonces podemos decir n este es el número de veces que lo queremos ejecutar y podemos decir que hay un parámetro que se llama n task o no me acuerdo cómo era ntasks guión per guión no eso y podemos decir que esto sea no sé que lo lo grupo en saquitos de dos y entonces las diez tareas se van a ejecutar en dos como en en lotes de dos cpu de hecho eso es lo que uno ve acá 43 43 después 42 42 usó dos dos cpu por cada por cada vez que lo ejecutó genial muchas gracias claus entonces yo creo que puedes seguir con el curso claus si dejas de compartir por favor claro voy a compartir perfecto ahí se ve mi presentación cierto si si se ve ya entonces finalizamos con el ejercicio 1 ya rompimos el hielo así que nos vamos ya con todo con lo que sería ya un ejemplo de un script es batch como pueden ver acá eh con su editor de texto preferido bim nano bi cual sea ustedes pueden generar un script y si se fijan acá están más o menos los mismos parámetros que seteamos en el ejercicio interactivo pero de esta forma partimos con un gato exclamación barra bin barra bash se llama chipan esto que le va a decir al intérprete de comandos que es un script del tipo bash para que lo pueda interpretar los comandos que están aquí en abajo esto siempre tiene que ir en el enunciado de su de su script posterior siempre parte con un gato sbatch en mayúscula y el parámetro que queremos indicar en este caso menos j si recuerdan en la presentación era para dar el nombre menos p para asignar la partición menos n la cantidad de procesos menos c la cantidad de cpu por proceso menos o y menos e para los logs de salida y de error y este parámetro que es súper importante también es el menos menos mail menos user en el cual pueden ingresar su correo electrónico y slam automáticamente cuando su tarea sea enviada a nuestro cola de trabajo le va a enviar un correo electrónico cuando la tarea ingrese y empiece a ejecutarse le va a informar de su estado el tipo de estado de cada mail es all para que informe todos los estados es decir si la tarea tuvo un error le va a devolver un correo informando que tuvo un error si finalizó correctamente también súper importante porque siempre pongo el ejemplo día viernes envían su tarea y el día sábado en la tarde están tomándose un café y le llega el correo que dice oiga su tarea finalizó correctamente lo cual le permitió que no tuvo que estar todo el fin de semana con un computador en mano conectándose al cluster para hacer un SQ y ver si la tarea sigue corriendo así que eso permite también un poco de de autonomía y en este caso posterior a a todo el encabezado hay un comando este es un comando linux que es comando slip 10 es solamente un ejemplo y para ejecutar su script una vez que lo lo crearon lo guardaron se ejecuta con el comando sbatch espacio y el nombre del script que ustedes generaron y esto les permite ya enviar tarea a nuestro encolador sin tener que estar ahí todo el día en el computador revisando todas estas instrucciones se tienen que realizar con el anteponiendo el signo gato las instrucciones no solamente la parte de arriba de todo va con el gato eso es obligatorio ah ya para que lo pueda interpretar como comando de slam posteriormente todas las instrucciones que vienen más abajo ya no necesitan gato acá tú puedes hacer todas las instrucciones que puede hacer un script ir a un directorio un cd espacio algo cp copiar archivos moverlos ejecutar algún algún comando de que en malla está todo lo que tú automatizas para tu código y los archivos de salida esos se se guardan en la sesión del usuario ¿cierto? en este caso en la automática no si se guardan donde mismo está el script de ejecución si tú ingresaste la carpeta test1 ingresa test1 y generas tu script ejecutas tu tu sbatch y todos los archivos de log te van a caer acá tú acá puedes anteponer donde dice archivo puedes anteponer la ruta donde tú quieres dejar tu log también una alternativa la ruta absoluta barra com barra el nombre del usuario barra test1 barra logs por ejemplo te crea una carpeta de log para poder tener más orden barra y el nombre de la salida siempre respetando el porcentaje J no dejarlo ahí con esta nomenclatura archivo lo puedes modificar por lo que tú quieras el nombre que tú quieras darle al log pero el porcentaje J siempre dejarlo para que te genere un log específico para ese job ID de esa tarea que se generó eso es como la única recomendación gracias entonces el ejercicio número 2 nos va a pedir ahora crear un script de ejecución para que sea lanzado mediante S-Batch con las siguientes consideraciones primero utilizar la partición slims reservar una única CPU y nos va a pedir ejecutar un comando que se llama S3 menos C espacio 1 ya este es un comando Linux que sirve para poder como se llama ver y estresar CPU para poder ver el uso de ella durante un tiempo ilimitado ya ya que acá en este caso no le hemos especificado una hora de término ni un tiempo de término así que esta tarea una vez que ustedes la ejecuten no debería terminar nunca salvo que como lo están corriendo la partición slims no sé si recuerdan cuánto tiempo dura la tarea ahí 30 minutos no no 30 días en slims es la única que en general que duran 30 días en D-Pack en D-Pack que es la partición en la cual ustedes se conectan que son los 4 nodos de la partición D-Pack ahí duran 30 minutos las tareas en ejecución en todas las demás duran 30 días entonces una vez que hayan ejecutado este comando cuánto tiempo estará en ejecución esta tarea qué comando se puede utilizar para obtener información acerca de las tareas en ejecución cómo puedo cancelar mi tarea y si yo quisiera lanzar una tarea y quiero conocer cómo está el uso del clúster qué comando debería utilizar para poder ver el estado de las particiones así que nos vamos a la salita de breakout rooms muy bien algún otro voluntario que quisiera compartir su pantalla y le ayudamos a desarrollar este ejercicio por favor de a uno de a uno por favor yo la puedo compartir tengo ahí ya escribí un poco el michel ya no hay ningún problema ahí pueden ver bien la pantalla y perfecto ya entonces dice utilizar la partición slim ahí está con la partición slim aquí no es cierto puedo poner comentarios no es cierto si un doble doble gato si no me equivoco para doble gato doble gato sí después reservar una única cpu eso no me acuerdo cuál era el estaría bien estaría bien el c es la cantidad de cpu y el n es la cantidad de proceso ya reserva perdón reserva única cpu ya y después ejecutar el comando estrés estrés menos c1 menos c1 ya ahí estaría no le puse el correo los archivos de errores nuevamente está perfecto ese lo puedo disfrutar no es cierto sí ahora lo guardas y lo mandamos con un sbatch sí sbatch sqv ya ahí está ahí está pero están está pending está pending sí deberían estar luego si le puede hacer un sqv ahí está en ejecución ahí está en ejecución sí sí ya en el en el nodo de sim 109 en el cn 109 claro está perfecto debería llegarte o haber llegado un correo electrónico para que lo revises en unos minutos más ya lo voy a revisar ahora hay información súper importante acá en este en este correo a ver si llegó sí ahí llegó ya perfecto abro el comparto el correo sí pero mira démosle un par de minutos porque después de los 5 minutos 5 minutos o 6 minutos siempre me equivoco pero entre 5 y 6 minutos tú puedes ver un gráfico de uso aquí en el correo dice para observar el comportamiento su tarea haga clic aquí las métricas se obtienen pasados los 10 minutos de ejecución 10 minutos sí pero ya como a los 5 minutos 6 minutos ya empieza ya a pintar el gráfico ah perfecto ya antes de ver el correo para que lo que hay entonces si tú quieres ver información de la tarea bueno tú ya lo hiciste el SQ que es para ver el estado de tu tarea cierto y ahí vimos que estaba pending y después vimos que pasó a ejecución ahora hay otro comando también que que importante que lo vimos que es el S control S control S control solamente S control o el nombre S control espacio menos de D espacio menos de D espacio show espacio yo y el job ID ah el job ID este de acá este de acá sí ahí ah perfecto acá ya hay un poco más de información ya y aquí ya puedes saber a qué hora empezó a ejecutarse acá te muestra por ejemplo al final S T D E R R te muestra dónde se va a guardar tu archivo de log de error ya porque ahí se está se está guardando en la misma sí ya en la misma carpeta claro claro pero ahí te muestra todo dónde lo ejecutaste dónde está el archivo de salida y el archivo de error ya porque puede dar el caso que tú bueno uno siempre más o menos sabe lo que tiene hazle un cat mejor al archivo hazle un cat para más rápido un cat sí al archivo de error sí no hay nada no hay ningún error y el de out ahí mismo punto out ahí está lo que tiene hasta el minuto lo que está estresando ya perfecto ya no demuestra error porque no hay error ya así que eso eso está bien ya bueno no uso el cat porque se puso algo para el bin si no el cat de hecho por ejemplo tú puedes hacer un tile también para ver la última línea si es que tu archivo no tile como de cola tile t-a-i-l tile espacio y el archivo ahí te va a mostrar la última línea ya perfecto ponte el caso que un archivo va generando muchas líneas muchas líneas muchas líneas avanzando entonces tú le puedes hacer tile-f tile espacio-f espacio-f espacio y el nombre de archivo y ahí va a quedar siempre te va a ir mostrando en la medida que van creando nuevas líneas de log te va a ir mostrando y con control-c puedes salir también es importante cuando tu tu software genera mucho log de salida y quieres ver cómo va avanzando tile-f y va viendo la última línea y van avanzando las que se van creando perfecto ya así que eso es importante y bueno ahí es todo uso con el comando t-i ah mira compártelo en la pantalla para que veamos tu correo un minuto que lo está abriendo en el celular lo voy a abrir en el ni un problema ese es el correo que debería llegarle a todos los usuarios cuando ejecuten su tarea y pongan esos parámetros y si pone aquí todo esto también lo puedes estar revisando con este link este enlace que está arriba aquí si te fijas hay un número enorme y termina en el número de tu tarea ah claro acá en la URL están viendo el correo o el consumo de recursos el consumo de recursos ahora ah ya perfecto ya y acá te muestra el estado de la tarea en este minuto todavía lleva 5 minutos ligerito ya ligerito pronto ya va a empezar a mostrar a pintar estos gráficos no sé si puedes bajar un poco ya todavía no ha pintado nada acá te pinta el S-Control de tu tarea ya y te muestra también un script sugerido súper interesante ya esto es automático y dependiendo del consumo de tu tarea te va a mostrar un script de sugerencia que lo que pasa en el caso hipotético que tú hiciste este código y pediste 20 CPUs y el comportamiento muestra que nunca utilizaste más de 5 CPUs ya quedaron 15 CPUs que tú las reservaste las pediste pero no se ocuparon eso podría pasar por subutilización de recursos y el sistema automáticamente en algún minuto después de un de 2 horas te va a dar un aviso si tú estás utilizando menos del 80% de las CPUs que reservaste y ya después de esas 2 horas a las 4 horas después si el uso de CPU es menor a un 75% o perdón la CPU sigue siendo menor al 80% te va a cancelar la tarea no es que nosotros las cancelemos así como que digan no hay que son mala onda los de los de de mi HPC me mataron mi tarea no la tarea se cancela automáticamente es una métrica que está por nuestra parte configurada ¿por qué hacemos esto? porque yo quizás si tengo los recursos mi cuota mi QoS una QoS por ejemplo ustedes tienen una estándar probablemente una 88 30 STD que significa que pueden ocupar hasta 88 procesadores yo tuviera una cuota estándar y pido los 88 procesadores en mi tarea que ocupan solamente 8 8 CPU van a haber 80 CPU que yo pedí que me van a estar descontando tiempo de mi tiempo de uso y que a la vez le estoy quitando la posibilidad a otro usuario que necesita muy urgente lanzar una tarea como todas las investigaciones son para el día de ayer no va a poder entrar a trabajar no va a poder y va a tener que esperar a que tú desocupes a 80 CPU que no está ocupando entonces esta es la idea que sea que sea colaborativo en términos de que ocupemos lo que necesitamos así que eso es importante si le hace F5 a esta página quizás ya se acuerda algún gráfico todavía falta ¿y cuánto vamos en tiempo de GUSA 8 minutos esperar los 10 minutos para que ella empiece a pintar el gráfico y empiece a mostrar cuál es el uso que tenemos una preguntita respecto al porque yo ocupo ese batch y el respecto al tema de la memoria del uso de la memoria porque en general siempre tengo bueno a medida que voy afinando mejorando la puntería voy al final siempre hago el cálculo de memoria como prueba y error lanzo un proceso entonces no sé como si hay alguna forma de como calcularlo a priori o estimarlo porque siempre lo voy haciendo como ajustando y a veces puedo estar no sé un par de horas tratando de ajustar ahí la memoria digamos óptima en base es como un poco prueba y error de todas maneras igual ese batch sugerido que te he mostrado acá abajo que él te puede dar una idea más clara de tener comportamiento pero es como medio difícil poder saber cuánta memoria va a ocupar tu programa si es que es un programa que tampoco tú ocupes porque si ya hay un programa no sé en el caso de Word ya lleva años ocupando Word para un tipo de dominio en específico ya sabe más o menos la memoria que le ocupa claro claro ahora cuando son proyectos grandes o cuentas de iniciación donde se les pide un escalamiento de aplicación ahí también se puede desacercar la métrica respecto de una aplicación en específico que eso lo vamos a ver más adelante lo que es el escalamiento pero generalmente es como un ensayo error como para poder afinar los detalles claro no te preguntaba porque yo al final bueno ya los ensayos de rol lo hice entonces ya los tengo como ajustados pero en realidad cuando he cambiado de modelo por ejemplo yo trabajo modelando tsunami entonces de repente tengo procesos que son como regionales que no ocupan tanta memoria pero procesos que son como a escala de toda la cuenca del pacífico y ocupan un poco más de memoria entonces pero te preguntaba bueno ya en el fondo me respondiste que un poco hacer las pruebas y errores digamos hasta que uno optimiza su memoria claro a ver hagamos el F5 no a la página si no ha mostrado alguna ya alguna novedad ya ahí parece que está sí ahí ya pintó lo gráfico entonces tú puedes ver en este caso que respecto de la CPU utilizada estamos pero espectacular y esa es como la sería como el ideal de las tareas de ustedes no todas se van a compostar igual porque hay tareas que tienen periodos los cuales dejan de procesar mueven datos no siempre va a ser un uso al 100% pero siempre uno apunta a esto que el porcentaje de utilización de la CPU reservada por ejemplo acá te muestra subo un poquito te muestra por ejemplo número de nodo 1 CPU reservada 1 máximo utilizada 1 mínimo utilizada 99,5% la CPU está pero full trabajando si bajas un poquito más está los procesos de ejecución reservaste un nodo un proceso una CPU está al 100% y más abajo la RAM acá vemos que de la RAM reservada está ocupando la nada misma un 0,1% entonces esto también te ayuda un poco tú a afinar tu programa este gráfico claro de manera visual porque en el caso por ejemplo de que estés utilizando acá tú acá puedes ver de repente bueno cuando veas un caso real tú ves que parte desde el 0 y empieza a utilizar la RAM y sube a 100 200 300 y va bajando va haciendo ahí su uso de RAM y tú te puedes fijar que durante las primeras 2 horas probablemente no subió de 500 entonces ya sabes cuál es tu cota superior en lo que es la RAM a pedir de manera gráfica ese yo creo que te puede ayudar como para poder afinar ensayo y error pero viendo este gráfico pero una pregunta en el clúster la RAM no es limitante digamos ya por ejemplo si yo no sé voy a hacer pero digo mando un un proceso que me pida no sé 10 gigas de RAM si yo por ejemplo la subutilizo el sistema me va a avisar obviamente que estoy subutilizando el recurso digamos sí y también te podría cancelar la tarea si utiliza menos de un 75% de esa memoria RAM ya ya perfecto sí porque eso también me pasaba con la memoria que de repente sobrepasaba no sé calculaba no sé con 2 gigas y me mandaba large 1M claro parece que son de procesos como de memoria más más grandes sí esa es la limitante si hay alguna que utilice más de la RAM que tiene un nodo disponible ahí tú puedes pasarte a large 1M bien y ahí por ejemplo en la misma línea ¿qué pasa con procesos que tienen como PIC de uso de memoria? que no es constante pero no sé cada 5 minutos digamos hay muchos gigas de RAM siendo usados pero el resto del proceso poco muy poco ahí también se podría cancelar automáticamente la tarea? se podría cancelar si es que ese comportamiento en la medida que el sistema va sacando su métrica porque el sistema va sacando promedio por tiempo y te va viendo en un periodo cuánta memoria ocupaste entonces te manda el aviso y después vuelve a sacar una nueva métrica cuando va a ver si cancela y dice ah no sé que ahora si ocupó no te cancelaría y ya en el caso de que sea una tarea que funcione así porque es así y ya no hay un tema de que el usuario esté mal utilizando los recursos y necesita una memoria grande porque en algún momento durante una hora ocupas pero toda la memoria y después te mando un bajón ahí ya tienes que enviar un correo a soporte para poder ver en conjunto esa tarea y poder pasarla a una lista a una lista blanca por así decirlo para que no la cancele entonces ahí se envían el web ID se pasa un sitio blanca la revisamos en la completitud de la tarea y vemos que la tarea finalizó después de las 10 horas que duraba finalizó la tarea vemos el gráfico vemos cuánta memoria ocupó si tuvo pies grandes y ajustamos depende de ese de esos umbrales ajustamos a la memoria asociada ah, vale ya son más más específicos ya trabajó en conjunto porque hay aplicaciones que que se comportan de manera extraña porque explotan en 5 minutos en una de las aplicaciones que ocupan piden mucha CPU y al principio ocupan muy pocas y de repente empezó a procesar con todo ahora por eso esta tarea se va a estar ejecutando durante un tiempo prolongado entonces ¿cuánto tiempo debería estar ejecutando la tarea de estrés que lanzamos nosotros? en este script en forma no tiene tiempo límite de ejecutación no tiene solamente un tiempo límite que lo da la partición en la que estamos trabajando 30 días está bien está bien no tiene un tiempo límite o sea en nuestro en el HPC va a ser 30 días entonces si la quiero cancelar ¿cómo lo podría hacer? voy a cambiarte ¿en ese cancel? ese cancel entonces si no se ¿por qué tengo la que lo que vamos a ver algunos otros estudiantes hemos también lanzado su ah perfecto ya ah son las mismas entonces hago ese cancel ejemplo es que no se pero mira a ver yo creo que todos crean su carpeta si haces un sac o sea un S-Control pero en S-Control show job S-Control show job y el job ID aquí están los job ID ahí está ese ejemplo dos y ese se ejecutó en la carpeta J-E con Chao la de más arriba H-Soto y la de más arriba más arriba es la de J-Gonzalez y el job ID el que termina en 527 hay otro uso también del S-Control show job que nos puede mostrar más información más que el job ID sí ah claro bueno el que tenía yo era el más el con más tiempo de utilización claro ya lo cancelo ¿no? sí ahora puedo hacer un incentivo y ya ves que ya dejó de de utilizar si haces un LS en tu en tu home acá veamos el log de salida y el log de roces que hay algo algo nuevo ¿con el tile también? ¿o lo abro con el sí ah ya ahí fue cancelado fue cancelado ahí también es otro parámetro es la única línea que muestra que es lo que lo que mandó a estresar una CPU ya y me llegó el correo sí también me llegó el correo me llegó el correo de cancelarse así que es súper importante eso ahí hay otro ejemplo del uso del S-Control nos sirvió para ver cuál era tu tarea ya que hay un directorio donde está ejecutando y están los archivos ahí también es importante a los otros usuarios también les pediría que cancelen su tarea porque ya no no tiene sentido que estén ejecutándose porque un comando estrés no va a ser nada más que estresar una CPU voy a preguntar en la sala del lado cómo van y después nos presentas tú Juan para mostrarle al resto todo lo que vimos estamos listos ya vámonos a la sala principal ya entonces creo que estamos todos de caso le voy a pedir a Juan que nos comparta su pantalla ya perfecto y nos comente lo que realizamos en este ejercicio ¿ya ven bien ahí? sí perfecto voy a limpiar ahí un poco ya entonces lo primero si miramos un chela ahí con algunos parámetros el nombre es ejemplo enviamos la partición slim y reservamos una cp única bueno acá están los los nombres de los archivos que salían tanto de error como de la ejecución y el correo de donde se envía la información del proceso y finalmente bueno está el comando estrés menos c uno que es lo que hace digamos solamente estresar la cp y ese comando lo ejecutamos lo ejecuto o lo explico solamente como tú quieras ya nosotros hicimos una ejecución con un sbatch y después revisamos digamos la ejecución del comando el proceso el proceso todavía no entra todavía no pero bueno estará en algún momento eh hicimos la ejecución del proceso después eh fuimos revisando digamos los archivos de 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 error que se va generando eh con el con el con el revisamos creo que todavía no hay ingresor una vez que ingresa te empieza a generar el archivo de claro y y revisamos también eh lo que está haciendo el proceso eh y posteriormente bueno después de pasado un tiempo como unos diez minutos en el correo electrónico que llega a la casilla podemos revisar digamos eh los procesos poder optimizar la memoria y utilizar por ejemplo el la propuesta que hace de 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 optimización del del proceso que hace el el clúster y que envía vía correo para para mejorar el uso de de nuestro proceso eh y que más eh a ver los comandos que utilizamos a ver si puedo darme alguna cosa más ah bueno revisamos el tail vimos también el 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 control y lo con eso claro vimos el control para ver los parámetros del del proceso pero parece que me era el que enviamos ahora pero activo ya ahí sí y bueno ahí sale mayor información acerca del del proceso y y bueno de los archivos que salía dónde está situado y todo eso claro no sirve también porque como eran varios usuarios que habían tardado algunas tareas para cancelar tu tarea hicimos ese control show job y nos mostró que estaban listadas y podemos ver depende del directorio donde estaba ejecutada claro ahí nos mostró claro ahí tenemos aquí todavía tenemos dos usuarios usando claro jgonzales y jconcha jconcha claro ahí están los dos los dos procesos digamos y para poder cancelar la tarea ahí para cancelar utilizamos finalmente el s cancel con el job id en este caso es este y cancelamos la tarea y bueno pudimos revisar también nuevamente con el s control perdón con el cat revisamos bueno ahí sale la indicación de error porque fue cancelado y bueno y la información de la de la salida perfecto perfecto yo creo con eso estamos todos claros con este ejercicio así que muchas gracias ya voy a dejar de compartir vale perfecto ahí se ve mi pantalla ya entonces el ejercicio número 2 ya lo resolvimos vimos todos los comandos que se tenían que utilizar si van quedando dudas insisto hagan preguntas no hay problema la idea es que lo disfruten y aprovechen este curso para solucionar sus dudas ahora existe otro otro comando muy importante que nos permite poder monitorear las tareas y ver el uso real de la CPU que está utilizando esta tarea y ese comando se llama htop para utilizar este comando ustedes tienen que primero lanzar su tarea pueden revisar en el FQ en que nodo está siendo ejecutada su tarea y mediante SSH ingresan ese nodo una vez estando en ese nodo ejecutan el comando htop siempre van a poder conectarse a un nodo mientras tengan una tarea de su usuario ejecutándose en ese nodo si no hay ninguna tarea ejecutando en ese nodo no van a poder hacer un SSH ese nodo otro otro herramienta también muy muy importante y muy poderosa que tenemos es el generador de scripts esto lo pueden ver en nuestra wiki punto en el hbc punto cl barra generador guión bajo scripts o simplemente ingresando a la wiki wiki en el hbc punto cl y en el hemisferio izquierdo izquierdo superior izquierdo va a aparecer un enlace al generador de scripts esta herramienta es súper importante porque les va a permitir generar lo que hicimos a mano hace poco de manera automatizada donde hay un formulario que se va llenando acá a la izquierda donde ustedes seleccionan en qué partición desean ejecutar su tarea posteriormente el tipo de programación paralela que van a utilizar ya sea secuencial que en este caso secuencial sería n1c1 open mp mpi o un modelo híbrido que es mpi open mp un correo electrónico en este caso de Bowman quiso enviar su tarea el nombre de la tarea que van a llamar y acá abajo está la cantidad de procesos y la cantidad de memoria por CPU reservada hay otras opciones que se van a ver en el curso avanzado les recordamos que el curso avanzado se dictará el 26 de octubre en el cual pueden seleccionar si quieren correr la tarea de un job a rail y también asignar tiempo de ejecución límite de su tarea es decir quiero que mi tarea no se ejecute por más de 4 horas una de inicio porque de ahí en más los resultados ya no los necesito y les va a quedar este script que se ve acá a continuación simplemente copian y lo pegan en su editor de texto y lo guardan y pueden ejecutar su tarea los dejo invitados a revisar esta wiki revisar el género de script también los dejo invitados a revisar nuestro canal de youtube youtube.com barra arroba en el hpc y un bajo chile en el cual hay algunos video tutoriales para escalamiento de aplicaciones para el uso de editores de texto vía y nano esto le llegaron en el correo electrónico de invitación del curso de confirmación le llegaron esos links y llegamos al momento del ejercicio número 3 vamos a hacer este ejercicio y después vamos a tomar un break para que continuemos con la a menos que quieran tomar el break ahora y volvemos disculpe te puedo hacer una consulta si claro no me quedó claro que era el parámetro open mp si lo puedes repetir por favor acá lo que pasa es que hay distintos tipos de programaciones o de recursos esto lo van a ver en detalle también en el curso avanzado pero en el caso por ejemplo de open mp si tú pinchas acá te va a permitir alternar estos datos de acá abajo a los recursos de cpu open mp siempre va a ser un n1 y un número c que va a subir hasta la cantidad de procesadores que tenga ese nodo por ejemplo si tú corres slims va a dar un n1 un c20 vas a correr un proceso con 20 cpus para ese proceso ese es open mp puedes ocupar hasta un nodo completo entre más de una cpu y todas las cpu de ese nodo si tú ya tuvieras otro modelo de programación que sea mpi que es el que está al lado ese ya te puede ocupar más de un nodo es decir puedes correr tareas con si fueras slims y un nodo de slims tiene 20 cpu podrías correr una tarea con 40 con 60 o con 80 cpu distribuida en la cantidad de nodos correspondientes es decir si corres con 80 cpu estarías corriendo 4 nodos 4 nodos completos de slims con 20 cpu cada uno ese es otro modelo de ejecución obviamente depende de si tu programa permite ese tipo de ejecución sería mpi y ya el híbrido ya sería ya un modelo en el cual puedes tener muchos procesos pero también muchas cpu que ese ya es otro tipo de programación no sé si queda más o menos claro si 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 yo tengo un programa que que usa todos los 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 núcleos debiese usar open mp porque va a ocupar toda la capacidad que tenga de ese nodo de ese nodo claro si ya ocupa más de un nodo ya sería mpi y ya si muchas gracias ya vale entonces yo creo que nos lanzamos con el ejercicio 3 al tiro y después del ejercicio 3 lo revisamos y nos vamos a un break así que para el ejercicio 3 vamos a hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente vamos a crear un script con svatch y va a tener estas consideraciones vamos a lanzar en la participación slings vamos a reservar un nodo completo vamos a ejecutar el comando stress menos c40 menos t10m este comando ahora el comando stress le vamos a dar los parámetros de cantidad de CPU a estresar y un tiempo límite 10 minutos y una vez que la tarea entre en ejecución vamos a verificar en que nodo se está ejecutando la tarea vamos a ingresar ese nodo mediante ssh y vamos a ejecutar el comando htop para que podamos ver en detalle cuantos procesos están ejecutando en ese nodo en particular el porcentaje de uso de cada proceso y las preguntas que van a quedar es de que manera podríamos afinar esta ejecución para que cada proceso se ejecuta al 100% y terminamos comparando explicando el uso de CPU entre el proceso inicial la primera simulación y la segunda simulación que vamos a hacer nos vamos a las salas de de trabajo y asignamos ya nuestro usuario que va a correr el programa ya algún participante que que quiera apoyarnos en esta realización no sean tímidos los ayudamos parece clase la U yo creo que vamos a ocupar la vieja confiable Juan si pudiera compartir yo comparto ya pueden ver mi sí mi pantalla perfecto ya puse los parámetros que estaban en la presentación por ejemplo 3 lo del nodo completo no no sé cómo a dónde iba en el en el n no es cierto sí y cómo indicar que completo eso no sería un n20 ah perfecto ya eso es como lo dedicar como el máximo el simulación claro 20 procesos y incluimos el parámetro ntaspernode abajo ya perfecto no completo sin no eso eh abajo acá ya ahí hay que era ntaspernode menos claro menos menos ntaspernode sí con s el final tasks incluir guion per guion node ya igual todo junto a todo junto sí ya y aquí 20 ya que estamos viendo 20 procesos arriba perfecto queremos agrupar los 20 procesos para poder ocupar un nodo completo ya en este caso sería como preguntó un compañero sería openmp la programación utilizando un nodo completo openmp sí eso también tenemos que agregarlo no 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 es que lo que genera el script te mostraba los distintos tipos de programación ah perfecto este sería el caso de un ejemplo openmp es decir que vamos a utilizar un nodo completo con toda su CPU ya ahí estaría entonces ok estaría ok por favor lo envías y yo ahí estar bueno todavía no he entrado dame el el yo para ver si le puedo dar mi prioridad en la cola ahí está es 26 20 15 85 ahí le le di un poco más de ahí entró ahí entró ya entonces tenemos nuestra tarea ya en ejecución ya eh lo siguiente ingresemos al nodo eh con el h todo eso claro nos pide ingresar al nodo si tú te fijas esta fase y nada que nodo fue al al cn086 ya ingresa ssh espacio ssh cn086 enter tienes que escribir yes te voy a pedir ahí el tema de y la password de tu usuario en este caso la password de student ¿cuál era cuál era la 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 intro sí ahí está intro 20 23 ya listo ahora el usuario student arroba cn086 ya está en el entonces tú puedes hacer un htop perfecto ahí puedo ver todos los nodos todas las CPUs las 20 CPUs que tiene este nodo cosas importantes que ver acá una pregunta por ejemplo uno de los de los compañeros también envió un proceso al mismo eso quiere eso quiere decir que no va a poder entrar o en este nodo en este nodo no porque tú lo ocupaste entero perfecto perfecto ya si le hubiera pedido por ejemplo 10 procesos y tú 10 y hubiera sido la coincidencia de que hubieran caído en el mismo nodo podrían ver dos usuarios pero tú no podrías inferir en nada lo de él podrías ver esta métrica de tu usuario claro no vería ni siquiera la métrica del usuario el sistema está está hecho para que tú puedas ver solamente lo que estás ejecutando tú ya perfecto acá se ve se ve la carga se ven los 20 CPU arriba que están al 100% la cantidad de tareas que están corriendo la carga la carga del del clúster ahí hay tres parámetros son si no me equivoco uno, cinco y quince minutos vamos a revisar si empezamos ¿qué más podemos ver acá? interesante si te fijas la cantidad de de procesos para abajo ¿cuántos procesos tú crees más o menos que hay por ahí? deberían haber veinte deberían haber veinte ¿cierto? sí pero pareciera que que hay más sí la carga de uno cinco y quince minutos uno cinco y quince minutos te muestra la carga que está acá en el último minuto los últimos cinco los últimos quince minutos en el load average ya lo ideal es que siempre esté cercano al uno ya cuando hay más porque está sobrecargado una pregunta disculpa que traté de seguir lo que están haciendo y se tiró una se me asignó a un nodo entré por ese sh al nodo hice login y quedé ahí pero no caché cómo llegaron a esta vista en que se ve cada uno mira lo que podemos darnos cuenta ahora el porcentaje de uso de CPU qué porcentaje te da de uso CPU en tu tarea en mi tarea porcentaje las que están acá en la lista están como para decir sí como cerca del 50 60% cerca del 50 60% es decir si bien tú estás ocupando todas las CPU desde este nodo el uso de CPU está bajo por tarea ya lo ideal es que el uso de CPU por tarea esté en el 100% entonces aquí pasa pasa algo que nosotros tenemos un nodo que tiene 20 CPUs pero nuestro comando estrés está pidiendo estresar 40 CPUs porque el menos C es la cantidad que se puede estresar ¿alguien se le ocurre qué está pasando acá? está dividiendo la carga sobre la CPU porque el caso es que tenemos un máximo físico de 20 CPUs en el nodo de la y estamos corriendo un parámetro que nos está pidiendo estresar 40 CPUs entonces en el fondo como que como que es ese estrés ¿o no? ese estrés lo que está haciendo es que una CPU está tomando dos dos procesos para poder como son 20 cada cinturón está estresando dos veces y por eso el uso de CPU está acercado al 50% no está afinado el parámetro entonces ya en ese ejemplo ¿qué se le ocurre como para poder hacer que las CPUs estresen al 100%? menos C20 menos C20 ¿cierto? con un menos C20 va a haber una CPU por cada proceso de esta ejecución de este programa que va a estar estresándose entonces si aprietas la tecla Q para salir de acá haces un exit para salir del nodo haces un SQ para ver las tareas que están en ejecución y cancela la que había lanzado vemos nuevamente el script ya y aquí es 3.20 ¿cierto? sí es una más cambia eso no y le enviamos a ejecutar eso al tiro a ejecutar bueno decimos el nodo pero que te toco el mismo nodo sí fue tan rápido que liberaste el nodo pero lo pediste y te lo asignó al tiro porque quedó libre ya ¿algún problema ahí con el ingreso? ahora puedes tomar no está un poco letrón pero espera un poquitito la intro ah claro ahí se ven 20 procesos se ven 20 procesos y el porcentaje de uso la carga está bastante cercana al 100% claro perfecto esto también es una manera muy buena para que cuando ustedes lanzan una tarea al clúster y esa tarea ingrese al nodo pueden ingresar a ese nodo en específico hacer un htop y ver si realmente los procesos que están levantando están siendo ejecutados porque muchas veces ha pasado que hay un usuario que manda una tarea y dice ya o sea es que la voy a mandar con 60 CPU y creen que la tarea está corriendo más rápido pero ingresan al nodo y ven que en uno de los nodos están corriendo 5 procesos porque su programa tiene una limitante o algún parámetro que se te hará en su programa para que ocupe más procesos entonces es un buen ejercicio siempre que lanzan una tarea ingresar al nodo después y ver que si realmente está ejecutando todo o si hay algo que se les pasó ya perfecto de que finalmente el que pierde acá el usuario que su tarea se va a demorar más no es que nosotros querramos molestar pero si tu tarea nos está ejecutando de manera correcta tu tesis o tu documento que tienen que generar para 3 semanas más probablemente hasta 4 semanas ejecutándose porque está mal ejecutado y podría ejecutarse quizá en 3 días claro pero eso eso es para por ejemplo esto lo que estamos viendo es más orientado para la programación no secuencial ¿no es cierto? claro esto es paralelo esto ya sería como OpenApp esto es paralelo caso secuencial en realidad correr un código secuencial en nuestro clúster versus correrlo en un computador o en un notebook del año quizá te ande más rápido en un computador del año más que en el clúster porque son procesadores pero para correr un solo procesador o para solamente una CPU no va a haber una ganancia la ganancia en estos sistemas de computación científica se da al utilizar hartos procesadores y en paralelo claro lo que pasa es que lo que pasa es que yo por ejemplo mi programación es secuencial pero genero muchas realizaciones ah ya entonces por ejemplo no sé mando no sé miles 500 escenarios con distintos terremotos por ejemplo vamos a modelar distintos tsunamis entonces ahí tengo ganancia quizás como dices tú lo podría hacer mejor en mi computador personal pero bueno no puede y después venir a cosechar no sí acá acá genera un claro también ese otro uso yo me ponía en el caso de correr python una pura vez porque alguna vez nos pasó un usuario que dijo yo corro un código en python y me corre más rápido en mi casa que en el cluster pero era un puro ejercicio con una CPU y obviamente le iba a correr más rápido allá pero si corres 100 python no los puedes correr en tu casa o 500 instancias de python y ahí también viene el tema del cluster que te ayuda bastante así que también son cosas a considerar ahora ya como puedes ver la tarea está ejecutándose ya de manera correcta también son carácter que puede ir afinando en el curso avanzado del 26 de octubre también se va a ver el tema de los job array no sé si uno no sé cómo lanzas tus tareas pero te podría ayudar bastante generar arreglos de ejecución ah ya perfecto y porque lo que pasa es que aprendí yo tomé un curso antiguo o sea uno de los primeros cursos pero me he dado cuenta y claro hay algunos comandos que necesito para poder mejorar mi script y hacerlos más óptimos digamos para para correr mis procesos cierro y salimos del nuevo listo voy a revisar con el en la sala al lado y vuelvo para acá con 20 CPU acá son 20 procesos y cada proceso con una CPU claro pero a pesar de que le asignamos 20 procesos el programa solo empezó a usar 40 efectivamente y por eso cada CPU estaba en un 50% aproximado por eso tenía ese comportamiento de pasar de 30 70 80 40 55 porque eso se denomina cambio de contexto entonces así y funciona en nuestras computadoras de la misma forma yo estoy ejecutando una tarea tengo mi sistema operativo tengo mi procesador de texto tengo una aplicación y tengo tal vez un navegador web mostrándome un video todo eso los procesadores van haciendo cambio de contexto para poder trabajar y responder a todas las necesidades de los usuarios por mi lado estamos ok no sé si tienen más dudas consulta parece que no creo que estamos volvemos a la sala principal vale del grupo de Esteban algún no sé si nos puedes compartir para para mostrarnos lo que lo que realizaron Pablo lo que ocurrió en primera instancia usamos el generador de script para poder realizar la la definición de smash del script que realizamos para hacer esta simulación de stress de 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 cpu elegimos estos parámetros de este formulario sería ocupar la partícula de slim y creo que habíamos definido 20 procesos 20 ¿cómo se llama esto? nodos una cpu por proceso y otro otro datos de metadatos de hacia donde tiene que llegar la información después creamos generamos el script en la sesión ¿cómo se llama? ejercicio 3 aquí está la la configuración y aquí enviamos el 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 la tarea la simulación de stress de la cpu y utilizamos 20 20 procesos a un tiempo de 10 minutos dentro de estas tareas se verificó cuánto cuántos recursos se están ocupando con htop al enviar la el el proceso la tarea lo lo revisamos con sq para saber en qué máquina estaba en esta máquina entonces nos conectamos a perdón si va este nodo voy a buscar la contraseña que está ahí era intro 2023 pero tal vez por el tiempo puedes ejecutar ese que porque es probable que tu tarea se haya cancelado por tiempo recuerda que era menos de 10 minutos y si te das cuenta cuando el último skew era los minutos 9 con 40 segundos y si quieres puedes ver si lo que curas con sbatch para mostrarlo si es que entra rápidamente y ahí entro no que bueno pero si eso principalmente no sé si mostrar lo de este top si dale en la contraseña de nuevo acá está y se puede observar se puede observar la ejecución del script y el uso de cpu que está teniendo para esta partice de slim también como se puede ver en la columna cpu se está ocupando el 100% cada una de la cpu perfecto y lo claro a nivel general el tema de revisar la cantidad de procesos los comandos esperamos que sí silencio otorga revisamos el ejercicio número 3 ya lo realizamos sin ningún inconveniente quedamos todos claros así que vamos a revisar otro parámetro súper importante que se puede asignar acá en los scripts de ejecución que es la reserva de memoria RAM hay un límite por defecto de memoria RAM se reserva un giga por correservado es decir si ustedes no ingresan este parámetro el menos menos mem per cpu automáticamente su código su script va a ejecutarse con un giga de RAM si se excede se obtiene un error que dice que excedió el límite de memoria una manera de poder revisar cuánta memoria RAM está utilizando su programa que no sea a través de nuestro sistema de métricas que llega el consumo en ese correo electrónico como puede haber más o menos en el periodo de los últimos 10 minutos se puede hacer mediante este comando systemdev barra o sea guión cgtop menos m pipe grep y el jobid ese comando les va a servir para poder ver la memoria RAM pero para ello tienen que ingresar al nodo donde está ejecutando su aplicación al igual que cuando ejecuta en htop tendrían que ingresar al nodo ya habiendo visto esta presentación vamos a generar el cuarto ejercicio en el cual se pide crear un script para lanzarlo con ese batch donde vamos a utilizar nuestra partición slims no vamos a asignar memoria RAM vamos a dejar este parámetro no lo vamos a utilizar vamos a reservar una cp word proceso y vamos a enviar un correo electrónico cuando termine cuando cambie de estado vamos a utilizar el correo electrónico y vamos a ejecutar el comando es 3 menos m1 menos vm menos bytes 2048m menos t 15m minutos y vamos a ejecutar esta tarea vamos a ver qué ocurre con la ejecución vamos a ver cuál es la razón vamos a modificar nuestro script y vamos a revisar cuántos recursos RAM se están utilizando en la tarea así que por favor Esteban muchas gracias sigamos con los ejercicios ¿Quién va a compartir pantalla? Pablo ¿Estás ahí puede ser otra persona ¿Quién le gustaría compartir pantalla y poder realizar este ejercicio? ¿Necesitamos a uno? Yo puedo pero no tengo cuenta Déjame revisar dónde está acá está necesitas simplemente un voy a dejarlo acá para que lo puedan ver usuario student 17 junto con la contraseña en el chat solamente acceso SCH y si compartes tu pantalla sería fenomenal estoy entrando ¿Verdad? 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 ¿Pudiste acceder? Raro no no me deja a ver voy a intentar de nuevo me compartes tu pantalla para ver con mayúscula ¿Verdad? intro 2023 CEP todo en mayúscula el SEP ahí sí ahí entra era la mayúscula el problema tengo que salir y volver a entrar vuelvo el tiro que no me deja compartir pantalla si no Pablo ¿Puedes compartir tu pantalla para poder continuar con el curso y no atrasarnos o si alguien más que haya accedido al clúster con las contraseñas ahí creo que me dejó ya ahí está compartiendo genial entonces la tarea ¿Qué es lo que nos indica en este ejercicio? hay que crear un script para lanzarlo en la partición de Slims sin la asignación de memoria RAM para ejecutar el comando stress que lo vamos a dejar acá copiado también pueden usar el generador de script si así lo desean ¿estás utilizando el generador de script o copiando entonces tiene que ser en Slims correcto ¿qué más? hay que reservar un único proceso con una única CPU entonces podrías utilizarlo como en la sección de si es MPU o MP puedes colocar secuencial únicamente luego completas el nombre de tu trabajo y tu correo electrónico y lo copias y el resto lo podemos hacer acá para ver tu pantalla y sin sin memoria claro si lo puedes copiar acá y lo vamos editando directamente en la consola perfecto ¿me estás usando la consola en este momento o no? porque no puede nada se ve solamente GNU Nano pero no no sé si has copiado algo en la consola ahí ahí sí genera ya la línea que dice Memper CPU puedes colocarle un segundo numeral para comentarla o si quieres la puedes borrar directamente tienes que usar tu teclado para moverte hacia arriba y hacia abajo ya ya ponle un segundo numeral y de esa forma comentamos esa línea ahí ya esa línea no va a ser asumida como parámetro perfecto y el comando es tres está puesto aquí en el chat espacio guión m espacio uno espacio guión guión vm uvm guión bytes no vm sí perdón este comando como lo hemos conversado el comando estrés simula un uso genera una carga dentro de nuestra computadora y en este caso va a estar por tiempo de duración 15 minutos eso debería ser el máximo de tiempo con el parámetro menos t15 y lo que estamos solicitando ahí 2048 son 2 gigas de memoria rara como se ha comentado las particiones slims es la partición por defecto el parámetro menos n1 es nuestro número de procesos por defecto y menos c1 es el número de cpu por defecto por el número de procesos y en el caso de la memoria ram si no indicamos la memoria ram o en este caso tenemos comentada nuestra línea de memoria ram la asignación va a ser de 1000 megas casi un giga un poquito menos de un giga perdón que es el parámetro m del estrés no me acuerdo cuál es el parámetro m del estrés habría que revisar el man del estrés te lo puedo revisar de inmediato cuando le hacemos la ejecución te busco el parámetro lanzo esto sí ahora tendrías que guardar el archivo control x y te va a indicar dice grabar modificar el buffer tienes que responder con y y el nombre del archivo que sería test.sh y es batch y tu nombre de listo ahí tenemos el jobide tenemos que ver cuál es el estado de nuestra tarea está en ejecución vuelve en este momento siempre recomiendo el uso de un comando que se llama watch que es vigilar watch ejecura un comando cada dos segundos y te lo muestra en pantalla con el tiempo ¿lo podré escribir en el chat? watch y cada dos segundos lo ejecuta tiene parámetros que permite ejecutarlo cada cierto tiempo entonces si tenemos varias tareas y queremos ver si está en ejecución o cómo va avanzando ah mira fíjate que ya no tenemos nada y si te das cuenta la esquina superior va avanzando el tema ya entonces algo ocurrió ejecutemos un comando ls nuestra tarea ya no está tenemos un jobide tenemos el jobide ¿no es cierto? que es el que termina en 6 5 4 si nos damos cuenta el test 4 generó dos archivos un punto out y un punto err que están en la última columna en este ejercicio hemos forzado a una condición de error ¿ya? así que nos interesa ver el archivo punto err entonces cast test 4 correcto y aquí nos vamos a detener un segundo este es un error que es frecuente que se vea y que es muy fácil por los propios usuarios corregirlo aquí vemos que tenemos un stress fail un warning un fail un warning y en la última línea indica slam step d ok indica que en un paso del proceso slam que es nuestro gestor de tarea detectó un evento del tipo oom kill ¿qué significa oom kill? es un out of memory entonces mató el proceso lo mató porque dijo no me queda memoria para seguir trabajando con esto out of memory si ustedes ven este tipo de errores un evento de tipo oom ¿qué solución puede haber? aumentar la memoria así que si editamos nano es nano test 4 ¿no es cierto? nuestro trabajo indica que quiero utilizar 2048 de memoria ram 2 gigas de ram entonces efectivamente al descomentar o agregar el parámetro memper cpu estamos diciendo creo que asignes 2300 megas por cpu a esta tarea que es un poco más de memoria ram es un poquito bastante más que simplemente 2 gigas entonces lo grabamos y lo podemos ejecutar y lo es y lo debería estar Ahí se va actualizando. La tarea se encuentra en ejecución y no ha fallado y va a estar en ejecución durante los 15 minutos o 10 minutos que se le asignó en la tarea. Entonces, si ustedes están lanzando una tarea, por ejemplo, de Python, tal vez estén utilizando una aplicación como Word y si les olvida colocar el membre CPU, les asignó un giga de RAM. ¿Mi tarea requiere más de un giga de RAM? ¿Más de estos mil megas de RAM? Sí. Obtengo un OOM. También. Ok. Membre CPU y le asignó 2.300, 4.000, hasta 700 gigas en la partición LargeMem. Pueden utilizar el generador de script para hacer un cálculo respecto al número de procesos, número de CPU, cantidad de RAM por partición. Y con eso van a poder asignar la cantidad de recursos necesarios. Para la ejecución correcta. Y con respecto al parámetro de el menos M de... Esto está en la página, les voy a dejar acá, en la página oficial de el MANDestress. Que pueden ver más detalles de su uso. Para que lo puedan utilizar no solo en el clúster, también lo tengan para el uso de sus computadoras. Así requieren realizar pruebas. Si quieres cancelar la tarea, recuerda puedes utilizar el comando scancel con el jobid o scancel-u más tu nombre de usuario. Que hace la vida de todas las tareas que vayas a ejecutar. O podríamos aprovechar incluso de ejecutar un comando que se llama scontrol-showjob y el jobid. Y vas a ver algunos detalles de tu tarea show, espacio, job. Ahí te faltó un espacio. Y el jobid. 26, 20, 16, 78. Vas a ver algunos detalles interesantes a considerar. Ahí tenés el jobid, el nombre de la tarea, el userid de quien lo está lanzando. La prioridad que en el fondo es la posición dentro de esta fila. La QoS es importante. La fecha en que se envía, tiempo de ejecución y hacia el final, que es muy interesante. El comando, que es el script que hemos utilizado, la ubicación, dónde está el working directory, el standard error y el standard output. Entonces, aquí tenemos información que nos pueda resultar útil. Cuando tenemos que... Tengo una tarea en ejecución, no recuerdo cuál. Ese scontrol-showjob, ok, este es mi script. Aquí lo puedo ver. ¿Tienen dudas, consultas? ¿La cancelo? Sí, me lo puedo dejar corriendo. Se va a cancelar en los próximos 15 minutos. O 10 minutos, aproximadamente. Disculpen, el teléfono voy a dejar en modo no molestar. ¿Tienen dudas, consultas, sobre el error de OOM, Aurof Memory? No. Bueno, aprovecho de una consulta. Sí, sí. Buen día. Hay programas que no es constante el consumo de memoria, sino que en algunas partes de la ejecución, ese consumo aumenta. Entonces, una usuaria cómoda como yo, pido los máximos de recursos de memoria de los procesadores que voy a ocupar, para agrandizar que no me pase que se caiga por falta de memoria en estos momentos donde el código requiere más RAM, ¿no? Claro. Sé que no es óptimo, pero ¿cómo lo hago? ¿Me entero? ¿Debo hacer pruebas previas? El problema es que eso también depende del tamaño del sistema, en fin. Sí, nosotros siempre invitamos a los usuarios a hacer pruebas de escalamiento. Creo que se menciona en el curso hacia el final. Invitamos a los usuarios a que realicen pruebas, por ejemplo, con un procesador, una CPU, un giga de RAM, y después digan, ok, voy a lanzarlo con 10 CPU, con 10 procesos, y con 700 gigas de RAM, y que vean cuál es el comportamiento óptimo que ustedes encuentran. Entonces, tenemos una fórmula matemática. Es un poquito más largo también de explicar. Sí, hay un poquito para complementar. Bueno, si tu software en un punto, o digamos, no sé, dura tres días, ¿ya? Y en el primer día alcanza a ocupar, por decir algo, 20 gigas de RAM, y durante todo el tiempo restante ocupa un giga, lo que tienes que reservar es el máximo de RAM que va a llegar a utilizar, ¿ya? Ahora, si tu software ocupa siempre 10 gigas y tú reservaste 50, nosotros tenemos monitoreos constantes en donde va a detectar que estás haciendo subutilización de memoria RAM, ¿ya? Ahora, si tu CPU está en al 100 y tu memoria RAM está baja, sí la podemos llegar a cancelar. Pero si tu CPU está en al 100, reservaste todo el nodo completo, la está ocupando toda tu CPU bien, y la memoria RAM está baja, no pasa nada. Está súper bien, porque independiente que estés utilizando poca memoria RAM, estás utilizando toda la CPU, y eso es lo que buscamos. Pero si ocupas la mitad de un nodo, y reservaste toda la memoria RAM, y ocupas la mitad de la memoria RAM, estás desnegando que otro investigador ocupe el resto de CPU y el resto de memoria RAM. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Perfecto, Pablo. Justamente, yo comprendí el asunto, sí. Ok, muchas gracias. Claro. Pero siempre hay que reservar el PIC máximo que podría tener tu aplicación. Eso es lo que en un foro registramos, el PIC máximo, en el caso solamente de memoria RAM. Claro, pero no voy a tener sobreconsumo si estoy ocupando todo el procesador. Exacto. Ya, perfecto. Gracias. Por mi lado, ¿estamos ok, por si acaso? Ok, volvamos a la sala principal. Vale. No sé si por el lado tuyo, Esteban, algún, alguien quiera compartir. No, acá tenemos Juan González. Juan González fue el que compartió conmigo. Así nos vamos alternando. Don Juan González, si pudiera compartirnos para que le expliquemos el rato y lo que hicimos. Ya, ok. Voy a compartir. Ya pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, entonces hicimos un nuevo trabajo, sale partición 4. Ya, entonces era partición slim, pero originalmente no le asignamos memoria. Y, bueno, lo mandamos al correo. Lo enviamos al correo y, bueno, ya asignamos un proceso de estrés con una utilización de memoria de 2 gigas aproximada. Bueno, ya asignamos. Entonces mandamos al correo. Entonces mandamos el proceso. Bueno, ahí se fue. O sea, todavía no. O sea, todavía está esperando ahí entrar. Sí, pero podemos revisar el log que tuvimos. Ah, ya revisamos el log de... Ya. Entonces tenemos... Debe ser este... Ya, ahí está. Entonces nuestro primer envío sin asignación de memoria tuvimos, bueno, el proceso se cayó, digamos, no siguió funcionando y principalmente sucedía porque en el fondo no tenía memoria suficiente debido a que la memoria asignada por defecto es un giga y como nosotros asignamos un proceso mayor a eso, digamos, el proceso se cayó. Y después hicimos una segunda prueba con, bueno, ahí voy a mostrar, agregamos una línea que era la asignación de memoria que asignamos cerca de dos gigas, digamos, para compensar el proceso y ahí obtuvimos la siguiente setia. Y ahí quedó funcionando, digamos, unos géneros de error de... Pero ahí con la asignación de memoria después no tuvimos problemas, digamos, con un, digamos, que sobrepasáramos la memoria asignada por defecto. Entonces nuestro proceso pudo correr en forma estable. Claro, sin ningún problema. Y luego ingresamos al nodo donde estaba corriendo, ¿cierto? Claro, ingresamos también. ¿Hago el ingreso al nodo? No, bueno. A ver, hago un ese que... Voy a ver un ese que... Ah, ya. Bueno, se cayó ya el proceso. Y lo enviamos... Pero no, no, no le... Ya, no lo voy a enviar. Pero entramos al nodo también y revisamos, digamos, la utilización, digamos, de... Vimos con el htop el proceso como estaba, digamos, funcionando. Claro, y el comando cgtop también, systemdcgtop para ver la cantidad de memoria que se está utilizando. Ah, claro, claro. Eso también... Yo no sé si quedó por acá un... No, no voy a clicar en el nodo. Ah, ya. No queda... Claro, está dentro del... Está dentro del nodo. Claro. Pero como resumen... Como resumen, el tema era una correcta asignación de memoria, bueno, de los parámetros. Y para eso era recomendable utilizar la wiki en el HPC para poder, bueno, optimizar los recursos y asignar de buena manera porque podíamos mandar el proceso y si no lo revisamos podría morir en algún momento por falta, digamos, de memoria. Claro. Claro, claro. Y con el tema del generador de script pudimos ver también que... Ahí podemos ver la cantidad de memoria total que podemos asignar. Sé que nos pasamos también que podría ser otro problema. Bueno, ahí nos va a dar una advertencia de que nos podemos pedir más memoria de la que tiene el nodo. Eso falta, sí. Sí, memoria por CPU. Pero lo importante es que quedó claro que si no asignamos la cantidad de memoria con el parámetro menos menos memper CPU, automáticamente se va a asignar un giga. Y si mi aplicación ocupa más de un giga, se va a caer con este error de OOM o off memory. Y ahí lo podemos ir solventando. Sí, yo creo que con eso estamos todos bien. Por favor, me dejas compartir ahora para yo... Segundo ejercicio. Ok, ya. Entonces, generamos el cuarto ejercicio. Espero que haya quedado todo claro. Les recuerdo siempre, dudas, por favor vayan preguntando, no hay problema. El sistema de módulos ELMOD. Este es un sistema que tenemos que permite tener diferentes aplicaciones y versiones de aplicaciones en el sistema operativo. Nosotros ocupamos en el HPC este ELMOD. Y lo importante de ELMOD es que nos permite cargar programas con sus bibliotecas respectivas. Y si yo no necesito usar ese programa y después quiero cargar otro, cargo otro programa y me va a actualizar la biblioteca. Entonces, no va a tener problemas ahí de dependencia para ejecutar. Mantiene bastante limpio el sistema. Está disponible para mucha arquitectura en nuestro caso. Tanto ABX, quien es todo. Todos es ABX y SS4.2. ¿Cómo puedo yo buscar un módulo o un programa a través de ELMOD? ELMOD tiene el parámetro ML. Seguido de algunas indicaciones. Por ejemplo, si yo quisiera buscar en ELMOD. Quisiera buscar el programa Python. Para poder cargarlo en mi entorno. Con el comando ML. Seguido de Spider. ML Spider. Y Python me va a mostrar el Python instalado y la versión de Python que tenía. Cosa que si yo después quiero cargar el módulo Python. Acá abajo que Python es KeySense. Así que tiene que ser la P mayúscula. Cosa que si yo quiero cargar Python. Y dentro de esta lista que vi acá está el Python 373. Quiero cargar esa versión. Actualmente hay más versiones, por si acaso. El comando ML, seguido de Python barra su versión. Lo va a cargar automáticamente en mi entorno. Y me va a mostrar un mensaje como este. Módulos cargados. Y acá se puede ver al final que está Python y las librerías necesarias para que pueda funcionar. Si yo ejecuto después Python menos V mayúscula. Me va a mostrar que tengo Python 373 cargado. Si yo quisiera, posterior a ello. Ejecuta mi programa porque es compatible con ese Python. Y dentro de mi programa tiene que cargar otro Python. De una versión inferior. Porque mi código va a ser compatible quizás con esa otra versión. Puedo simplemente hacer un ML Python 2715. Y me va a volver a cargar las versiones de Python. Me va a decir que Python 373 pasó a ser las 2715. Y si hay bibliotecas o librerías que requieran ser actualizadas. También me las va a actualizar en el tono. Puedo ejecutar Python menos V mayúscula. Y me va a mostrar que ya mi versión nueva de Python es esa. Hay más de mil software instalados a través del sistema gestor de módulos. El módulo. Así que es sumamente importante que lo puedan ocupar. Sepan buscar y vean si el programa que necesitan está disponible. ¿Alguna duda respecto de el módulo? Obviamente lo vamos a seguir viendo en las salas. ¿Qué pasa si hay algún programa que no esté disponible en el módulo? ¿Se hace una solicitud? Se hace una solicitud a nuestro correo soporte. Arroba en el hpc.cl Donde deberán especificarnos la versión. Si es que tiene licencia o no. Tendrán que proveerla. Nosotros no proveemos licencia para software. Si es que tiene el código fuente. La página oficial. Para poder descargarla e instalarla. Y se hace la evaluación y se ve si se puede instalar. Siempre siendo código Linux. No hay como un soporte para instalar aplicaciones que sean de Windows o similares. Así que nos envían un correo y nosotros ahí tomamos ese requerimiento y le podemos dar solución. Ah, bien. Muchas gracias. Una consulta. He visto acá que por ejemplo aparece una versión de Anaconda. En ese caso, por ejemplo, si uno carga el módulo, después se pueden crear ambientes virtuales, pero se pueden descargar ciertas librerías de Python. Las que estén disponibles o cómo funciona en ese caso. O ya contiene como Anaconda un número de librerías. Está en un entorno virtual Python, por un lado, si es que simplemente Python. Lo otro es revisar los módulos de Python que ya están instalados. Y ver si ya tienen las librerías que necesitan, porque probablemente ya están. Y lo otro es crear un ambiente en Conda-Anaconda. Y en el ambiente Conda-Anaconda, como es un ambiente propio, generar la instalación del Python que tú requieres. Y dentro de ese, la biblioteca que tú quieras. Y tienes como esa alternativa. Lo principal es revisar si las versiones que tenemos instaladas está en la biblioteca que necesitan. Ya por defecto. Quiero agregar una cosa más. Cuando los usuarios nos solicitan la instalación de software, podemos compilar para que esté optimizado el código. Si utilizas un entorno virtual, tanto de Python como de Conda, sea Anaconda o Miniconda, el usuario debe hacerse responsable de cierta forma de qué es lo que está instalando. Y eso también le va a consumir almacenamiento. Y efectivamente, te puedo trocar un poco de flexibilidad, pero vas a tener que hacer gestión sobre lo que tú estás instalando en tu cuenta de usuario. Que sería diferente a que nosotros lo instalemos por ti, nosotros hacemos la gestión por ti. Ok, gracias. Entonces, vamos a revisar el ejercicio número 5. Ya estamos casi finalizando este curso, ya estamos bien avanzados. Y este ejercicio consta de descargar un código Python a través del doble y get. Acá está el archivo a descargar. En nuestro directorio de trabajo. Posterior a ello, vamos a crear un script Sbatch, que va a tener las siguientes consideraciones. Utilizar nuestra partición Slims. Cada proceso reserva una única CPU. Y supondremos que el trabajo va a reservar 2300 MB de RAM. Y vamos a ejecutar el código con la versión Python 3.9.5. Entonces, es importante que podamos cargar los módulos correspondientes para poder así ejecutar nuestro código. Así que nos vamos a las salas de los Breakout Rooms. Ahí. Ahí sí. Excelente. Entonces, en este ejercicio hay que descargar un código de Python. Y vamos a utilizar el mod para cargar una versión de Python en nuestro script. Lo primero es descargar el código de Python. Descargo en el directorio principal, ¿no? Sí, en el directorio principal. Y si me hace un segundo, voy a buscar el... Por último, vienes el enlace. GitHub. GitHub training. Puedes utilizar aquí, te voy a dejar... La URL del archivo nquins. Con doble de get. Genial. Entonces, con eso ya puedes descargar este código. Entonces, con eso hemos descargado el archivo que ahí se encuentra, nquins.problem.3.pi. Es un script de Python. Podría ser cualquier otra cosa. Podría ser... Una carpeta completa podrían descargar. Ya, este es un problema de G3 que después muestra ciertas posiciones. Ya. Pero ahora lo importante es, ¿cómo cargamos un módulo de Python? ¿Y cómo lo ejecutamos a través de una tarea de dispatch? Para eso, podemos utilizar el generador de script y considerar que vamos a reservar una CPU en la partición de Slims. Vamos a reservar un total de 2300 MB de RAM. Y eventualmente ejecutarlo. Y obviamente tenemos que cargar el módulo de Python. Esto lo escribo yo directamente. Ah, se puede. Y ahí, en cargar módulos, puedes buscar los módulos que están disponibles. Si colocas Python... Van a ser, vaya. Pero puedes ir buscando Python. Y baja aún más. Baja, baja, baja. Hasta donde empiece la palabra directamente con Python Slash. ¿Se ponen Python Slash? ¿Se ponen Python Slash? El Slash... Baja aún más. Sí, va a aparecer ahí en el listado. Actualmente tenemos alrededor de mil paquetes de... Python 3.8.2 te serviría. Y si se dan cuenta, ahí está el comando ML. Donde dice copiar skip. Aparece el comando ML Python 3.8.2. Y si se coloca en el comando ejecutar, sería python espacio nquins.pi. ¿No es cierto? El nombre del archivo. n-quins-problem-3.pi. Pero con eso ya lo podemos, por último, copiar y eventualmente lo editas en la consola para que te resulte más sencillo. Entonces... 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 Perfecto. Y ahí... n-quins... queens-problem-3.guardo? Sí, lo puedes guardar. Aquí es importante comprender lo siguiente. Cuando yo cargo un módulo, lo vamos a ver ahora. Si ejecutas el comando ML únicamente, te va a mostrar los módulos que están ya en tu cuenta cargados. Esos son módulos base. Si tú ejecutas ML, espacio, Python y la P mayúscula, ML, Python, con la P mayúscula, y presionas Enter, te cargó un módulo. Puedes ejecutar ML nuevamente y vas a ver qué es lo que tienes cargado. Si te das cuenta, ahora tenemos 17 módulos cargados. Se cargaron como libfix, gmp, xz, sqlite, tcl y Python 3.9.5. Nuestro módulo va a tener el módulo Python 3.8.2. No hay ningún problema. Quiero explicarles que cuando ustedes cargan un módulo en su sesión interactiva y ejecutan un script a través de S-Batch, no va a considerar los módulos que ustedes tienen cargados. Es necesario que el script incluya los módulos que ustedes van a utilizar. De lo contrario, no va a encontrar el intérprete correcto, a lo mejor no va a encontrar el software, etc. Y en ese sentido, ¿se van acumulando los módulos? Si es que no hay un dado que reemplace al anterior por otra versión. Efectivamente. Por ejemplo, si tú haces... Si ejecutas ML Python Slash 3.8.2, vas a ver qué es lo que ocurre. No se va a acumular, van a ser reemplazados. ML Python Slash 3.8.2. No se me lo sé de memoria. No se me lo hace en este computador. Pero luego cuando... Tal vez... No se me lo hace de copiar. Tal vez... Ah, ya paró. 3.2.2. Sí. Te va a aparecer el siguiente mensaje. Enter. Y te indica que el siguiente módulo fue recargado. El módulo es Python. Pero recargó la versión 3.8.2. El sistema de ELMOD intenta ser lo suficientemente inteligente para cargar todas las dependencias de que un módulo puede tener. ¿Puede generar conflicto? Eventualmente podría generar un conflicto si yo intento instalar SciPy Bundle para Python 3.8.2, pero eventualmente cargo Python 2.7.2. Va a generar ciertas contradicciones. Y si el módulo está correctamente desarrollado y creado y el orden en que ustedes, de sus módulos, sea ingresado, van a tener todo muy ordenado. Si ejecutas el comando ml espacio avail, de available, con c, avail, sí, enter, ahí van a salir un montón de paquetes y si presionas el espacio, vas a ver que hay varios más. Bueno, ahora ejecutemos el script. ¿Vamos a lo de esta lista? Con Q. Entonces sería S-Batch Test 5. Ahí está. Y veamos con S-Q en el estado en que se encuentra la data. Actualmente se encuentra en estado pendiente. Y hay que esperar que simplemente entre en ejecución. Puedes ejecutar Watch S-Q o S-Q nuevamente para ver si está o no en ejecución. Y ahí está efectivamente corriendo. Si se dan cuenta, la columna del tiempo va aumentando. No debería durar mucho este script realmente. ¿Qué hace el programa? ¿Cómo? ¿Qué hace el programa? Entiendo que arroja posiciones en un tablero ajedrez. Un problema de las reinas N-Quins. Pero perfectamente podría ser un análisis de algún genoma o alguna escritura en base real. Bueno, ya la tarea terminó. Con CTRL-C sales de ahí. Y con un LS veamos qué es lo que obtuvimos. Si te das cuenta, el test 5 tiene dos archivos. El punto OUT y el punto ERR. Como se ha mencionado, el punto ERR que está indicado por el parámetro menos E son las salidas de errores. Veamos el test 5. Puedes hacerle doble clic o seleccionar el nombre y con el botón del medio del mouse, deberías poder pegarlo. Y el punto ERR. Y el punto ERR. Y el punto ERR. Y el punto ERR. Eso es ideal. Ojo, los archivos, la salida de errores también puede incluir algún tipo de warning. Los warnings no son errores específicamente, pero son datos que pueden ser útiles. Bueno, con esto ya hemos visto cómo lanzar los scripts, cómo agregar módulos. Si haces un ML, Spyder, Python, todo el Python en minúscula, vas a ver que hay varios módulos relacionados con Python. Python, ANTLR, hay uno para Python 2.715 y uno para Python 3.7.2. Con el espacio vas avanzando, ARRU aparece ahí, Boost, BioPython, con algunos detalles. Entonces, actualmente tenemos, como les comentaba, alrededor de mil módulos de software. Entre aplicaciones y librería. Ahora, es importante que ustedes sepan qué es lo que necesiten, sepan buscar. Si no están, nos contactan, como dijo José, a soporte.nl.hpc.cl. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Para limpiar los módulos. Ah, ok. ¿Qué es esto? Correcto. Y ahora si ejecutas ML, no tienes ninguno. Ya, pero cuando partí la sesión sí tenía módulos. Sí, por defecto se carga el toolchain de Intel versión 2019-B. Si ejecutas ML Intel, y presionas Enter, y ejecutas ML, ahí tienes los básicos. Si ejecutas ML Purge, y después ML Intel Slash 2022.00, cargas otro toolchain. Tienes teclado americano, ¿no? Sí, es americano. Debería estar al lado del shift de derecho. Esa tecla de ahí puede que... Después voy a investigar dónde está. ¿Qué año? 2022.00, que es la versión de otro toolchain que tenemos. Y si ejecutas ML, tenemos 10 módulos, las versiones son distintas. Por ejemplo, ahí dice imkl 2022.0.1, etc. Es como que estos módulos son necesarios para ejecutar cualquier cosa en el servidor. Efectivamente, efectivamente. Una aplicación que esté compilada con Intel 2019 requiere que tenga el módulo Intel 2019 cargado. O una aplicación que fue compilada con 2022, lo mismo. Si quieres, puedes probar la carga de Python acá, cgml, python con la P mayúscula, y presionas tabulador, tabulador. Te vas a... Vas a poder... Sí, ahí. Y vas a ver que están esas disponibles. 3.10.4 es la última de Python para 2022. En Intel 2019 es la 3.9.5. ¿Esta lista se actualiza? Cada vez que se instala un software, esta lista se va actualizando. Mira. Y como les comentábamos, también esto se compila. No es una instalación de un módulo RPM o un módulo .dev o simplemente descargar un binario. Se compila en base al toolchain con flag de optimización. Es un proceso... La compilación puede ser un proceso un poco más largo, pero hace un uso mucho más óptimo y eficiente de los recursos de computación. Voy a ir a ver cómo está la otra sala. Creo que, si no hay más dudas, voy a ir entonces a la siguiente sala. Python y te va a seguir trabajando sin ningún problema. Ya, perfecto. Eso es lo bueno. Tú vas modificando y tú cargas de módulo. Tú puedes también hacer lo siguiente. Mira, ML solito primero para ver lo que está cargado. Todo esto se cargó para poder correr tu programa. Tú puedes hacer un ML push para limpiar el entorno completo. Purge. Entero. Si haces un ML ahora, no hay nada. Entonces ahora tú puedes ocupar el toolchain que necesitas. Por ejemplo, puede ser Intel 2019 o Intel 2022. Espacio Intel guión 2022.00 Entero. Si haces un ML, ahora tienes el otro toolchain. Porque hay algunas aplicaciones que están compiladas con esa presión de Intel. Si quieres volver a la anterior, un ML push y ML. Intel. ¿Pero Intel? Sí. Lo reconoce ML. Ah. Y aquí en 2019. Si quieres correr algo en GPU, tienes que cargar Foscuda, que es nuestro, por defecto, ML espacio Foscuda. ¿Es eso? Ajá. Ah, perfecto. Y ya está cargado Foscuda para poder correr aplicaciones que usan GPU. Claro, pero todo eso hay que incluirlo dentro del archivo, digamos, de... De nuestro patch. De nuestro patch. De nuestro script. Gracias. Así que es sumamente potente el uso de eso. Y también en la generadora de script. No sé si lo tienes por ahí. Uno puede ver también que está la opción de buscar módulo ahí. Sí. Acá está el generador de script. José, ¿cómo estamos? Bien. Estamos aquí. ¿Todo el que te voy a mostrar acá una cosa? El generador de script. Acá abajo. Acá abajo están los módulos a cargar. El toolchain. Ah, perfecto. Ahí también es fácil buscarlo. Ah, ya. Perfecto. Entonces tú seleccionas cualquiera y te lo va a incluir en el código para pegar después el script. Ya. ¿Me ha seleccionado uno? Ese. Ya. El toolchain, por ejemplo, en el 2019 y si ves arriba en el script que está... que te genera automático. El 2019, ¿cierto? Ah, perdón. Sí. Ah, eso es lo otro. Ahí te va a mostrar las aplicaciones que están compiladas con Intel 2019. Ya, perfecto. Una manera de poder ver. Y si subes arriba vas a ver que te va a cargar el módulo acá. Ya. Sí, súper. ¿Está? Ok. Perfecto. Y aquí puedo poner mis comandos, digamos, de corrida. CD, home... Claro. Algo. Ya. La imagen era el... Si alguien de tu grupo podría mostrarnos de manera sucinta lo que realizaban. Ya. Fue JIC quien compartió si no me equivoco. Así que si puedes compartir y contarnos qué fue lo que hiciste. me van a disculpar en este preciso momento no puede. Así que si me puede paquear alguien más se lo agradecería. por mi lado tenemos nuestro fiel compañero Juan González que estaba acá. Lo comparto. Sí. Sí. De hecho, las balas. Ya. Voy a compartir aquí un poco adelante. Ya, entonces... Bueno, primero descargamos el archivo con el... en la dirección que nos dio en el cartón un doble de web o en el cartón ahí está. Ya. Con la... No lo voy a descargar ahora. No tiene la información entonces podemos bajar ese archivo de Python a la carpeta. Entonces, ¿no es cierto? Ese archivo de Python está ahí. Entonces se genera un proceso y después nosotros revisamos nuestro ejercicio cinco siguiendo las instrucciones bueno, cambiamos el ejemplo particiones y asignamos memoria un procesador un... 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 no me acuerdo de decir un nuevo un proceso y un ACP web proceso. Claro. Y asignamos memoria bueno, el correo etcétera y realizamos la carga del módulo que bueno, previamente antes de cargarlo en nuestro script hicimos un ML Spyder Python para saber si el módulo estaba disponible. Bueno, hay varios variados módulos de Python. También vimos con el ML lo que estaba cargado por defecto en este caso hay... bueno, hay cosas que están cargadas por... esta no es la carga por defecto del... entonces acá podemos hacer un ML push para limpiar y cargar por ejemplo lo que está por defecto en el... en el clúster entonces ahí nos queda lo que está por defecto lo que se carga automáticamente. Pero teníamos el Python entonces encontramos nuestro código era el 395 y volvemos a nuestro ejercicio entonces lo primero que hicimos es cargar el módulo con el ML Python 395 y después ejecutar el... digamos el archivo que bajamos en este caso Python bueno, el archivo de Python y lo guardamos hicimos el S-Batch que en el fondo lo ejecutamos y obtuvimos bueno, en este caso obtuvimos el archivo se corrió de buena manera no, creo que no tuvimos errores y se generó digamos el dato que necesitaba de acuerdo a la a la instrucción que tenía en pauta perfecto perfecto y eso a mi por lo menos me quedó super claro una consulta al respecto porque en este caso nosotros el archivo de salida se guardó en el out ¿no es cierto? pero nosotros podríamos direccionar también nuestro archivo de salida a otra carpeta ¿no es cierto? claro tú podrías crear una carpeta acá por ejemplo mkdi de espacio log ya y ahí guardar nuestra salida pero ojo que tienes que crear la ruta completa si tú aprietas pwd pwd ahí tenemos nuestra ruta esa es tu ruta entonces jgonzales probablemente tú dentro de jgonzales creas una carpeta que se llame log y después copias toda esta ruta y la pegas en el ah ya perfecto previo al nombre del log de salida ah ahí entiendo que lo va a guardar ahí lo va a guardar ya perfecto eso entonces creo que ahí está todo resumido sucintamente si queda todo bien bien clarito recordar también que tenemos más de un toolchain dependiendo de las aplicaciones está el intel 2022.00 y el intel 2019 y también está foscuda que es para el caso de aplicaciones que ocupan gpu siempre que corran un código y ese código vaya a llamar a otro código otro script ahí tienen que darle obviamente la carga a los módulos que corresponden para que no si no se pierde ahí un poco el tema y se les va a caer la aplicación si jic tiene levantar la mano no sé si quieres hacer alguna consulta no no fue un un error ah ya no hay problema entonces eso sería y en la página también nuestra en nuestra wiki en el generador de scripts ustedes cuando seleccionan el toolchain abajo también pueden ver las aplicaciones que están para ese toolchain también es importante saberlo ahora voy a compartir pantalla para que ya vayamos finalizando con lo último que nos va quedando del curso y estamos acá entonces finalizamos el ejercicio 5 hay un comando súper importante que a todos les va a servir mucho que es el uso disco ese es un comando que está propio de nosotros en este caso de Bowman ocupó el uso disco ojo que aquí tiene una mayúscula intermedia pueden ejecutarla en sus consolas si quieren y les va a mostrar la cuota que tienen asignada y lo que tienen utilizado y el porcentaje de utilización comando sumamente importante tener en consideración hay otro proceso que se llama la eficiencia computacional básicamente es el comportamiento de un programa que se ejecuta de manera paralela como a tener un CPU ver hasta que hasta que el número puede escalar partiendo de un procesador hasta n procesadores esta eficiencia se logra cuando esta medición se mantiene constante por sobre un valor 0.5 y siempre hay que tener en consideración que no necesariamente un programa se va a ejecutar en la mitad de tiempo si se duplica la cantidad de procesadores ya que hay un minuto en el cual muchos procesos probablemente van a hacer que el programa mande más lento o no va a valer la pena correr con 100 procesadores algo que con 70 voy a demorarme 10 segundos menos así que se ocupa para buscar el uso óptimo eficiente de los recursos en nuestra wiki hay un hay un enlace que nos lleva al escalamiento de aplicaciones wiki.nlcpc barra escalamiento y podemos descargar esta planilla esta planilla Excel que está acá que nos va a hacer el cálculo donde hay dos métricas que se ocupan una es el speed up y la otra es la eficiencia el speed up básicamente es el tiempo original dividido en el tiempo que mejora por ejemplo el tiempo original va a ser una CPU tiempo de ejecución una hora speed up va a ser uno eficiencia va a ser uno ese dato va a ser fijo solamente va a cambiar nuestro tiempo de ejecución dependiendo de la aplicación que vamos a correr si nuestra aplicación demora una hora ese va a ser ese el valor y posteriormente yo voy a ir incrementando la cantidad de procesadores puede ser 2 4 8 6 32 eso depende del programa que quieran calcular la eficiencia no tienen para que partir con con tan poco procesadores y la eficiencia va a ser el cociente entre el speed up y el número de CPU utilizado ya en el caso de eficiencia para dos procesadores va a ser el cociente entre el speed up y el número de CPU entonces tenemos el speed up 1,8 y el número de CPU 2 esa división nos va a dar 0,9 y así vamos a ir generando esta esta planilla hacia adelante sacando los valores y vamos a notar que la eficiencia se va a estar calculando acá y acá vamos a tener los tiempos que va a demorar entonces ya relativamente entre 128 2,56 ya los tiempos ya de 2,56 en adelante ya como que nos mejoran mucho o sea perdón acá acá vamos a estar demorando entre 1 minuto 18 segundos 42 segundos 34 31 segundos y fíjense después con 600 CPU subió 35 segundos es decir hay más procesadores que procesos entonces están peleando entre ellos no llega una eficiencia y 700 ya se mantiene por aquí más o menos podemos ver que está nuestra eficiencia ese mismo documento que está en nuestra wiki también hay un tutorial de escalamiento que está en nuestro youtube arroba en el hpc y en bajo chile la página de este gráfico donde también les va a mostrar aquí el punto donde se juntan el speed y la eficiencia y que corresponde ya a este valor un poquito más arriba del 05 también les mencioné que existe la partición GPU para ejecutar un programa en esta partición se debe incluir esto no lo vamos a hacer como ejercicio pero se los voy a mencionar ya que para los interesados después pueden consultar se incluye la partición va a ser GPU se incluye este para el 2- menos gres igual GPU 2.1 para ocupar una de las tarjetas hay dos tarjetas por nodo podría ser también un 2 dependiendo si la van a ocupar realmente y como les decía hay que hacer un ML push y posteriormente un ML Foscuda para poder cargar este toolchain y poder descargar el programa ML NAMD en este caso y la ejecución de su programa a través de esta partición GPU acá otra parte muy importante es la solicitud a soporte la comunicación con nosotros siempre va a ser idealmente mediante correo o teléfono cualquier duda que tenga un usuario nos va a generar un correo electrónico a casillasoporte arroba en el hpc.cl y esta para nosotros se va a transformar en un ticket un ticket del cual se va a ir hasta soporte la va a tomar alguno de nuestros colegas de acá entre todos y vamos a devolver esta solicitud la vamos a contestar a través de un ticket de nuestro sistema de ticket y para ustedes se va a traducir en un correo de respuesta o bien un llamado telefónico que podrían haber hecho ustedes y nosotros lo vamos a transformar en ticket siempre es ideal que nos envíen correo porque queda más claro y queda más documentado realmente el teléfono hay cosas que se olvidan igual si me llamas por teléfono vamos a generar un correo electrónico con esa solicitud entonces cuando necesiten ayuda nos escriban a soporte arroba en el hpc.cl nos indican siempre un asunto específico y claro las solicitudes por lo general tienen que explicar qué es lo que se desea lograr mencionar qué pasos ha realizado para llegar al estado actual es decir si tiene un error ideal que nos expliquen en el primer correo sabes que se me cae el programa y me da un error de este tipo los pasos que hice fue me fui a esta caspeta ejecuté este programa y llegué a este proceso el job id es sumamente importante que lo mencionen en la solicitud de soporte sabes que envié esta tarea con este job id utilicé este script que está en tal ruta y aquí están los archivos de entrada los scripts donde quedan los logs o lo que deban especificar para que nosotros podamos verlo con mayor detalle y poder ver en qué parte de su log hay algún error que puede ser por parte de la infraestructura o por parte de que usted de algún parámetro no está bien seteado si requieren instalar software como lo mencionamos anteriormente deberían indicarnos la url de la página oficial del software la versión que requieren y en caso de tener licencia deberían otorgarla a ustedes ya que nosotros no hacemos compra ni gestionamos compra de licencias una vez que nosotros procedemos a realizar nuestro trabajo les vamos a responder el correo y pueden ser correos de ticket cerrado o ticket abierto cuando el ticket cerrado una vez que está la respuesta dice no conteste este mensaje este ticket ha sido cerrado a menos que su requerimiento no haya sido resuelto es súper importante eso ya que puede pasar que el usuario Pepito mandó a pedir que le compiláramos un programa se compiló quedó bien compilado funcionó y al año siguiente quiere que ese mismo programa lo actualicemos a la versión actual y Pepito dice ¿sabes qué? para ahorrar trabajo voy a buscar en los correos porque una vez estos chiquillos me compilaron un programa y se cuelga del mismo correo para reabrir un ticket eso no se hace es ideal que no se haga eso es ideal que cada requerimiento nuevo sea a través de un nuevo ticket a menos que no haya sido solucionado el programa en ese requerimiento así que por favor les pedimos encarecidamente tener eso en consideración y finalmente los enlaces de interés que podrían ustedes utilizar nuestra página web www.nlhpc.cl nuestra wiki wiki.nlhpc.cl si necesita hacer solicitudes de cuentas de usuario está la página solicitudes.nlhpc.cl este dashboard que les mostramos también que puede mostrar de manera gráfica las particiones utilizadas y un gráfico de calor de lo que hay o si hay nodos caídos dashboard.nlhpc.cl y como siempre en caso de dudas consultas por favor escríbanos a soporte enlhpc.cl Juan yo tenía una consulta respecto al uso de las cuentas lo que pasa es que yo tengo por ejemplo una cuenta de investigación que ocupo para mis temas de investigación valga la redundancia pero en general también entreno estudiantes con los software que yo ocupo entonces a veces le paso mi cuenta a los estudiantes pero un par de veces me han borrado un par de cosas entonces porque no tienen mucha experiencia entonces es posible por ejemplo tener una cuenta y pedir una cuenta secundaria por ejemplo para entrenamiento de estudiantes o tengo que yo ceder por ejemplo parte de mi cuenta digamos para que ellos puedan trabajar se puede pedir se envía un correo a soporte y el área administrativa puede determinar y asignarla ya perfecto entonces se puede pedir una cuenta digamos aparte para entrenamiento ya igual de todas formas en la solicitud tú puedes agregar varias cuentas también hay que considerar que si pides por ejemplo 10.000 horas de cómputo y 5 cuentas para 5 personas distintas esas 10.000 horas las van a utilizar todas esas cuentas que tú estás pidiendo ah perfecto se divide digamos se divide claro eventualmente una cuenta va a usar más o menos tiempo pero eso ya va a variar en base al uso ya perfecto se suman los tiempos de la cuenta y la última pregunta por ejemplo si yo ya generé una solicitud yo puedo por ejemplo modificar las cuentas o queda eso fijo durante el periodo del año que está vigente el proyecto ¿A qué te refieres con modificarse si quieres agregar o quitar cuentas? por ejemplo claro por ejemplo a mi cuenta principal por ejemplo quiero agregar una cuenta digamos por ejemplo de entrenamiento ¿lo puedo hacer? si se puede ah ya tienes que mandar un correo e indicar que quieres agregar un nuevo estudiante o una nueva cuenta a tu usuario perfecto a mi proyecto ya perfecto muchas gracias acabo de mandar por el chat una pequeña encuesta para que puedan evaluar nuestro curso de esta oportunidad nos va a ser muy útil usualmente a fin de año revisamos todas estas encuestas de los cursos para ver que podemos ir modificando para los siguientes cursos se los agradeceríamos montones si así que pues eso la encuesta no va a tomar más de un minuto es súper cortita con tres cuatro preguntas y también está la opción de que ustedes puedan ahí escribir si es que hay algo que se pueda mejorar o lo que ustedes crean que es más dinámico para un próximo curso así que por favor respondan esa encuesta nos están ayudando a mejorar están salvando un gatito también en caso de que no la respondan así que muchas gracias también les va a llegar un correo de agradecimiento con el enlace a esta encuesta y mientras no la contesten les vamos a estar mandando más correos de agradecimiento hasta que hasta que respondan la encuesta no así que muchas gracias muchas gracias a todos pequeño consulta este curso tiene algún certificado como de participación o algo así o no no de momento no tiene certificado de participación ok muchas gracias vale muchas gracias por participar en este curso recuerden el 26 de octubre está el curso avanzado así que va a ser el último curso del año avanzado así que les recomiendo inscribirse ya que realizaron el primer curso vamos a ver ahí cosas bastante interesantes y podemos agregar más dudas así que por favor like compartir inscribanse y nos estamos viendo en un próximo curso muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias